Señoras y señores, es un placer y un verdadero gusto saludarlos en una semana muy importante para el fútbol regiomontano porque se juega una edición más del Clásico Regio y por supuesto que no había un mejor momento para arrancar un proyecto con el pie derecho que esta semana. Por eso hemos decidido comenzar ya que el pueblo lo pidió y somos soldados del pueblo, esto que lleva por nombre Fútbol Sobre la Mesa, donde lo vamos a informar lo que es no más no menos, vamos a analizar porque tenemos gente capacitada y sobre todo nos vamos a divertir mucho. Abróchese los cinturones que ya comenzamos Fútbol Sobre la Mesa, Facebook, YouTube y Spotify. No hay duda y no hay excusas, ya le hacía falta al fútbol regiomontano un programa como el que vamos a hacer a continuación. Y la pregunta del millón, ¿quién va a acompañar a su humilde servidor, el gurú deportivo? Y voy a empezar para que no se me sienta ninguno de los presentes. Voy a empezar por la experiencia, porque estamos hablando del creador, del maestro, de la línea de cinco, mundialista, jugador que sabe lo que es aparecer en momentos importantes. El fútbol lo sigue extrañando en las canchas. Yo no sé por qué no se ha reportado algún banquillo de un equipo profesional. Y claro que me refiero a quien es capaz de vencer hasta los mismos ovnis con la línea de cinco. Al señor, mi compadre, Raúl, profesor para todos, Cori Sciordia. Mi Cori Sciordia. Muchas gracias por tu invitación. Hermano, bienvenido. Sabes que te aprecio. Muchas gracias. Aplausos a la producción, por favor. Que se vea aquí el presupuesto. Cori Sciordia, arranco con una pregunta fuerte y contundente. Muy bien, venga. ¿Qué es el clásico regio para el profesor Raúl Sciordia? Es, lo voy a decir así rápido, viví ocho clásicos donde se jugaba en un solo estadio, con las dos aficiones juntas. Y para mí el clásico regiomontano es la pasión, la emoción y también puedo decir que es el orgullo del jugador, de la afición y directivos. Que creo que eso no se debe de perder nunca. La pasión, el orgullo y el querer jugar un clásico. Pero más para dárselo a la afición, ojo lo que digo. O sea, puedes jugar para ti, pero pensando primero en darle el resultado a tu afición. Lo viví de esa manera y creo que se ha perdido un poco. Porque me tocó ver las dos aficiones entrelazadas en el mismo estadio universitario, totalmente lleno y con una emoción y un cariño por los dos equipos. Nadie se peleaba con nadie, pero lo vivían intensamente. Mejor dicho, imposible. Y una pregunta nada más de sí o no, porque no quiero que des cambio de más coriciórdia. Te lo pido de favor. ¿Ya sabes quién va a ganar el clásico regio? Sí. ¿Estás seguro? Total. Perfecto. Y aquí quizás me vaya a meter yo en un conflicto. Porque no traigo la big data en la mano. Uno no es perfecto. Pero me voy a ir por el que veo yo ya con más kilómetros recorridos. Por el que veo ya un poquito más gastado. Por el que veo ya con más bagaje en su camino. Conocido como el hincha que juega. Jugador que si hablamos de clásicos regios, tiene que estar presente. Tú no puedes contar la historia de los clásicos regios sin mi compadre. La palma que es puro sabor y corazón. Que también sabe lo que es portar los colores de la selección nacional mexicana de fútbol. Y claro, lo aprecio bastante porque es un buen amigo. Mi compadre, la palmera Rivas. Compadrito, gracias por estar aquí en fútbol sobre la mesa. Ya sabes compadre, siempre ahí haciéndote la coberturación. En todos lados hermano. Como lo marca el reglamento hermano. Amistad siempre es eso. La verdad, gracias, gracias, gracias por la invitación hermano. Vamos a darle para adelante. Y el clásico es lo más lindo que nos puede pasar a los regios. Aunque yo no soy regio. Pero prácticamente. Ya es. Exactamente. Es el partido más pasional para todos nosotros. Y como dijo aquí el profesor. A la gente. Hay que darle también gusto a la gente. Yo sé que es un espectáculo y que sí. Que quiere ganar rayados y tigres y todo. Pero hay que disfrutar al máximo. No te me desgastes mucho porque vi una semana de bastante actividad. De bastantes programas por hacer. Mi palma. El momento más feliz y el momento más triste que te tocó en un clásico regio en lo personal. El más triste me acuerdo muy bien en el 2005. Fue mi primer semifinal que perdí. Con el gol de Guille Franco, con el tobillito. Ay, cómo me dolió. Nos quedamos a seis minutos de estar en esa primer final. Bueno, en lo personal. Y era una oportunidad muy grande para nosotros, creo. Y momentos felices, uno no tengo en especial, pero sí tengo varios, que fue cuando metí los cuatro a lor. Cada uno de esos. Exactamente. Cada uno de esos momentos son especiales. Y vivo de eso. Hay que saber de sacar provecho. Hay que saber de sacar provecho. Esta es mi semana. Esta es mi semana. Tranquilos. Agárrense. Esta es mi semana. Yo he dicho que uno tiene que saber jugar muy bien sus cartas. Totalmente, hermano. Las cartas que te da la vida, las cartas que te ganaste. Hay que saberlas aprovechar y sacarles el mayor jugo posible. Y mi compadre La Palmera lo sabe muy bien. Hombre de fútbol al ciento por ciento. Cienesco. Excelente. Bueno. Y el invitado el día de hoy. Qué bueno que tanto La Palmera y el Cori Siorgia están a unos tres metros de distancia, aunque la toma engañe, porque es un hombre con una experiencia enorme. Futbolista de gran envergadura. Jugador con cinco Copas Américas. A lo mejor y hasta más. Pero fue hasta donde yo llegué. Mundialista. Campeón con los rayados del Monterrey. En el mundo del fútbol, aquí en Nuevo León. Es más, hombre, hasta los de la Kings League ya se la saben. Tú preguntas quién es el jugador que parece que no se retiró nunca. Y te van a responder todos. Amigos, Walter Ayubi. Aplauso para mi compadre Waltinho. Además, hay algo que me encanta de Walter. Sin que se me sienta La Palmera y el Cori Siorgia. Walter Ayubi, además de compartir un poquito de color, mucho sabor. Somos hombres de estilo. Hombres de estilo. Mira nada más el corte que trae mi compadre Walter. Mi Waltinho. Gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con esta gran de figuras. Realmente complacido. La pregunta para Waltinho. Véngase. ¿Quién fue el rival que te ocasionó más dolor de cabeza en un Clásico Rey? Yo creo que todos los Clásicos para mí fueron difíciles. Todos fueron difíciles. Pero dentro de todo, yo creo que en cuanto a mi experiencia en los Clásicos, un jugador complicado, en ese momento por las ganas que siempre tenían, como todos los jugadores que tenían, yo creo que era Danielinho. Me tocaba, la verdad que tenía un ida y vuelta impresionante. Aunque también era cierto que a ellos casi no les gustaba enfrentarse conmigo, porque yo también me gustaba correr. Pero una de las cosas que sí me marcaron muchísimo cuando llego a Monterrey, me decían muchos hinchas ahí en el Hotel Camino Real, lo recuerdo tanto, me decían, a nosotros a veces por momentos no nos interesa hacer un gran torneo, pero no queremos perder los Clásicos. Entonces yo creo que en todos los países del mundo, los Clásicos tienen una importancia, la verdad, bastante alta. Y como decía el profe, son partidos para disfrutarlo, son partidos que la verdad que te marcan un antes y un después. Y eso yo lo vivía con mucha intensidad cada partido, eso. Walter, ¿cuál fue el Clásico que más te marcó a ti en los personas? Híjole. ¿O qué Clásico no quisieras olvidar nunca? ¿Uno en particular algún momento, cierta jugada, ya sea para bien o para mal? Yo espero que para bien. Todos los partidos, todos los Clásicos para mí tuvieron una importancia, la verdad, bastante alta. Pero recuerdo uno que fue cuando regreso al Estadio Nuevo de Rayado, recuerdo durante la semana, el turco Mohamed estaba bastante tenso, bastante tenso. En una de esas se me acerca y yo le digo a él, profe, tranquilo que todo va a salir bien porque estábamos planeando una jugada. ¿No? Y estaba muy tenso él al punto que decía, no, que no puede ser posible, no he ganado ni un Clásico. Me decía, Nero, no he ganado ni un Clásico. Y yo le digo, tranquilo, profe, que vamos a ganar ese Clásico. O sea, me sentía con esa confianza, ¿no? Y justo la jugada que planificamos se nos da porque tiré yo el centro, un tiro libre de un costado que lo metió Efraín Juárez. Pero ese día me expulsan a mí. Me expulsan como a los, creo que 25, 30 minutos del segundo tiempo. ¿Justamente o injustamente? Yo creo que fue injustamente. Y te voy a decir por qué. Primero me empiezo a pelear con Pizarro. Es así, pues nos empezamos a tirar manotazos y total, amarilla para cada quien. Pero la segunda jugada me sacan amarilla porque yo le quiero hacer un sombrero a Guiñá. Guiñá me adivina la jugada y la tira para adelante. Yo en ese momento me consideraba que sí estaba rápido. Entonces yo lo voy a cruzar a Guiñá para quitarle el balón y él se me cruza. O sea, buscó la falta. Pero estaba bastante, habían dos jugadores ya atrás de la jugada. Y me saca la segunda amarilla. Yo creo que no fue muy aparatosa. Era la falta porque ya se me cruza. La típica jugada fue muy inteligente. Se me cruza amarilla para afuera. Donde él, ya saben cómo es Guiñá, ¿no? Me dice, no, no era así como que para amarilla, pero pues. Pero bueno, si te expulsan. Pero qué bueno que te sacaba. Pero yo creo que sí disfrutaba de esos partidos. Pero realmente, lo que tienen el privilegio hoy de poderlo jugar, yo creo que se tienen que fajar. Me quedo también con las palabras de un hombre con tanta experiencia. Que pido por favor otro aplauso para todos los estudios. Un abrazo. Un abrazo. Jamás que diga quién va a ganar. Tranquilos, tranquilos. Dejo a todos acá anonadados. Cuando el profesor, con una certeza y seguridad que lo caracteriza, dice que ya sabe quién va a ganar el clásico. Pero me quedo con lo del profesor Raúl Ciordia. Orgullo, honor, pasión, pensar en la afición. No tanto en la prima. Porque tanto en la palmera como en la yo vi, pensaban un poquito en la prima también. No, no había. ¿A qué se hace? No había en eso. No había. No, no te olvidabas de eso. La verdad, honestamente. No, no se olvida de eso. Sí, ya después cuando gana el partido ya al final. Ya el lunes ves. Tú ganaste, ahora sí. ¿Cómo está el asunto? Pero antes no, estabas focalizado en no equivocarte, en hacer un buen trabajo, de que oye, puedo dar la asistencia o que puedo meter gol. Yo creo que eso es lo que pasa. Es un partido para soñar. Como jugador lo tienes que visualizar. Te vas a dormir pensando en ese partido para dejar algo en la afición. Correcto. Y tú llevarte la satisfacción de ganar, haciendo un buen partido. Y seguramente tú lo viviste, metiste un gol y pues algo. Cuatro, profesor, perdón. No, no digo. No, no, no le quites, no le quites. No, a lo que voy es que en el momento que anotas el gol, seguramente tú lo soñaste, lo visualizaste para llegar a ese punto. Sí, así es. Y así se ven todas las finales, hasta en el barrio que hoy jugamos. así se viene, toca jugar una final y lo estás disfrutando, ni duermes a veces por todo eso, y no es un desvelo diferente, pero lo disfrutas, es correcto así como Guayobi visualizó también la jugada que le dijo al turco, tranquilo profe, yo me encargo, hasta la expulsión la visualizó, dice, no, esa no diga, mejor la visualizó pero eso que dice el profe, eso es cierto, sabe bueno, a mí me ha pasado y me sigue pasando, voy a jugar un partido y veo que es muy importante, como todos los partidos son importantes hay unos que tienen mucho más valor, por ejemplo el clásico, esos son partidos aquí imperdonables, de que la gente no va a perdonar de que al uno pierda, sabe entonces, son partidos que a veces se los sueña, ya digo voy a trabajar durante la semana, voy a cuidar más de lo normal para hacer un buen partido para no equivocarme o sea, los defensas, yo no me quiero equivocar en los medios, yo quiero dar mejor asistencia el delantero, yo quiero meter el gol o sea, cosas que van pasando pero ahí es donde se tiene que poner la personalidad disfrutar el orgullo la pasión porque la verdad desde que sale no de que sale a calentar desde que llega la concentración y te sube el camión porque pasa aquí digo, todo el mundo ha de pasar pero pasa aquí de que estás en tu concentración y te vas al estadio y afuera tiene no sé, mil personas o sea, es impresionante claro y llega todavía allá al estadio y está la gente ahí eso es algo te cambia el sentir de tu cuerpo digo, el nerviosismo nunca se quita por más experiencia que hayas tenido mundiales y todo vas a jugar un partido y ay, el cosquilleo y te cuesta mejor que cinco minutitos en el partido ya agarrar el ritmo totalmente es que el partido no lo juegas tú lo juega la afición ojo lo que voy a decir o sea tú vas con una responsabilidad de satisfacer a tu afición porque lo están jugando ellos tú lo ejecutas en el campo pero ellos están visualizando jugar tu equipo juegue bien y que ganes ese es el punto o sea, el jugador en la cancha solamente ejecuta lo que quiere la afición también la afición sueña y también lo visualiza y lo visualiza correcto, Cora entonces quiere ver tu mejor partido Ayubi quiere ver tu mejor partido Rivas o sea, y así todos los demás y se permea y aquel que no juega así echa a perder todo lo demás lo que hacen los demás claro ah, claro tienen que estar todos conectados el que no con una piececita es correcto se va todo sí, totalmente así es a ver ¿quién llega mejor a esta edición del clásico Reggio Montano? si nos basamos en la tabla general en la famosa Big Data vemos que Tigres a pesar de tener un partido menos le saca tres puntos a Rayados está en segundo lugar Monterrey está en cuarto con un partido más vuelvo y repito desde que se fue Tan Ortiz no ha encontrado Rayados un rumbo o al menos lo que quiere plasmar de Michelis se ha medio estancado el de Michevi aunque acaban de ganarle allá en San Antonio Texas la palmera estuvo a nivel de cancha lo vio mejor que nadie yo estaba un poquito más arribita fue para lo que alcanzó pero muy contento en la transmisión ¿a qué le damos más valor? a lo que se ha hecho en el torneo o a lo que acaba de pasar el fin de semana donde Rayados gana confianza gana seguridad de Michelis estaba contentísimo porque fue como un tanque de oxígeno para su equipo ¿quién llega mejor? profesor Raúl Isiordia la realidad de los dos equipos es que Tigres está mejor que Rayados esa es la realidad o sea este partido no es un una un referente para el técnico del Monterrey porque no van no van a jugar los jugadores que jugaron este partido van a jugar otros diferentes Tigres es mejor en el torneo regular en este momento que Rayados porque tiene una forma de jugar ya hecha tú ves a Tigres en un formato de juego que no va a cambiar ¿te gusta o no te gusta? aunque sea el amistoso es correcto pero Tigres puede ganar 1-0 cualquier partido Rayados no Rayados si no hace más de dos goles no gana y Tigres si puede ganar un partido con un gol fíjate ese es un gran dato a ver Tigres en este momento si tú no le haces más de dos goles no le ganas ese es Tigres hoy y sigue jugando al mismo ritmo que hace el año pasado hace seis meses sigue jugando igual porque sus jugadores están hechos a eso tienen una identidad de juego nos puede gustar la velocidad son más lentos lo que tú quieras pero tiene una forma de jugar Rayados no ha encontrado su estilo yo vi a Lucas Ocampos Palmera comerse a Tigres fue el mejor vamos a hablar las cosas como sobre la calzón quitada y lo ves al jugador a Ocampo desde que lo ve normalmente cuando vamos a un estadio que nos gusta el fútbol analizas bien todo desde el calentamiento y ves un tipo que se prepara bien muy metido en el partido quiero pensar que eso mismo lo refleja en su actuar pero para mí fue uno de los mejores jugadores de Rayados totalmente pero para mí como dijo el profesor para mí no es un parteaguas simplemente lo ganaron listo también de Michely si vi porque yo estaba atrás justo que lo celebró bien son etapas quiero pensar que de Michely este partido a él si le sirvió verdad como si se puede confianza listo para trabajar la semana previa el clásico Tigres no es que se relajen y mucho menos pero le sirve para ver a otros jugadores era diferente creo que las etapas que estaba viviendo cada uno era diferente exacto porque Rayados desde que llega de Michely no había encontrado camino y llevaba dos partidos sin conocer la victoria y estaba medio estancado en el de Michely y por eso cuando ganan en San Antonio este juez es efusivo y yo si considero que el triunfo a Monterrey le inyecta energía seguridad confianza Cori Soria dice que no al revés lo peor que le pasó al Monterrey es haber ganado bueno y así se confían en la otra situación o sea tú crees que este momento llegó muy temprano tuvo que haber llegado esta semana en Guadalupe otra vez a ver este partido le genera más presión a de Michely por haber ganado por haber ganado ya te entendí el punto entendí el punto hoy este que viene es el que vale y lo tienes que ganar si no tú imagínate no más ganan no no valió para lo que vimos o sea pero no representa nada ese partido va a trabajar más tranquilo durante la semana nada más o sea no el que trabaja más tranquilo es el de Tigres no el de Rayados ojo con eso ¿por qué? a ver profesor es muy sencillo me confunde no 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 es muy sencillo ahora resulta que el Codiciorio también es el creador de la de que el equipo no perdió porque metió menos goles espera espera es que hoy gana el Monterrey sí sí ¿verdad? ganó el Monterrey sí ok está obligado a ganar el que viene te voy a decir por qué primero Tigres está arriba de Monterrey con un partido menos ajá ojo rayado ni siquiera el empate le va a servir porque se puede ir al sexto o séptimo ajá tiene que ganar a Tigres no le afecta si empata no 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 se mueve tanto o sea esa es la situación y se está acabando el torneo ojo con eso pero a Tigres sí le afecta a Cora a ver profesor a Tigres sí le afecta en el aspecto de la percepción no porque porque hoy hoy el aficionado a los Tigres y me puede corregir Gualtiño o la Palmera a pesar de que el equipo es su líder general y es la mejor defensa no está conforme no está contenta con el accionar sobre todo de medio campo hacia adelante no estuvieron contentos ni con Tuca un sector no no te acuerdas por el profesor te acuerdas por el profesor o sea la cosa por su nombre exacto bien profe no de verdad o sea el mejor equipo que dominaba el torneo eran los equipos de Tuca ajá para vencer a Tigres estaba en chino gracias no no es que es una a ver con Tuca cuál era el porcentaje de posición de pelota 75% tranquilamente se defendía con la pelota sí hoy le cuesta porque por ejemplo en el medio campo con Carioca que es un gran jugador a ese equipo claro por supuesto pero pero fue la época dorada de Tigres ajá y no le gustaba a un sector a un sector había mucha gente que no le gustaba a mí no me gustaba en el ritmo pero en la forma adverso o sea gánale quítale la pelota a ver si puedes porque técnicamente eran muy buenos hoy le cuesta a este equipo fíjense una cosa este equipo quiere salir hoy desde el fondo a este equipo pero si tú lo presionas se va a equivocar estoy de acuerdo con el profesor Tigres hoy se va a equivocar Joaquín yo creo que ya no tiene la misma y porque Joaquín no es un central que le guste o que sepa salir y no tiene el pase largo que tenía yo de acuerdo que tenía mi compadre Anselmo hoy tienes el problema Tigres pero ¿cómo vas a vencer a Tigres? anótale dos goles a ver hoy se los metiste y le ganaste pero si no le anotas dos goles o te pones arriba no le vas a ganar ahora no jugó la defensa titular de Tigres es todita porque Saquino es Pizarro Joaquín y Angulo ninguno de los cuatro estuvo en San Antonio es un punto del Coriciórdia quiero hacer nada más una pequeña pausa porque me informa la producción que no se mueva mucho el Coriciórdia no vaya a tener un problema con la silla sabemos que el Cora ha tenido problemas ya en su carrera con la silla ay caramba si me caí una vez nada más una vez dice la producción que no se mueva mucho el Cora digo la silla como quieran las mandamos pedir de estas fuertes sólidas está maciza está maciza verdad y ahí te va otro punto Gualtiño lo que dice el Coriciórdia de la presión que al principio me agarró confundido ya lo empecé a entender te voy a explicar Monterrey es el lugar 14 jugando como local abajo del 50% en efectividad jugando como local el partido va a ser donde a Tigres le encanta jugar verdad ahora esto Walter Cora dice presión puede ser también motivación para los rayados debería ser una motivación debería ser una motivación porque ganó el partido como dice el profe pero Cora lo está subestimando el partido no 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 él tiene razón y a su vez también o sea es una presión para todo o sea ganaron allá pues también tienen que ganar acá que pasa si no ganan acá la gente va a decir no pues eso sí los amistosos entonces en eso el profe yo lo entiendo completamente y tiene razón en eso yo creo que Tigres la verdad tiene un equipo mucho más sólido y para mí yo creo que el favorito llega como favorito ahorita Tigres para mí pero Rayado yo creo pensar también que a su vez tiene un buen plantel pero todavía no son como que no no sé alguien no toma el mando en la mitad del campo porque realmente la liga mexicana el fuerte de la liga mexicana siempre el que está en el medio campo tiene un jugador que pueda no sé controlar los tiempos y Tigres lo tiene Monterrey yo creo que todavía no encuentra ese jugador que maneje los tiempos los ritmos de juego a veces un equipo que ataca mucho pero ataca sin mucha idea para mi parecer y Tigres es un equipo que sí se sabe defender un poco más la jugada por los extremos es más más laborada y a veces Rayado no tiene eso y yo creo que por ahí como dice el profe a Tigres sí para ganarle hay que meterle arriba de dos goles Rayado eso es cierto tiene con qué yo creo que tiene con que el Rayado tiene con qué que se sepa también defender porque a veces le meten gol a Rayado y chao sí es el problema a Rayado le meten un gol para que Rayado meta otro gol le meten dos antes que ellos metan uno entonces esas cosas yo creo que ahora a este entrenador le sirvió para que pueda tener más o menos un balance de cómo manejarlo a Tigres y para que se deje de mafufadas de andar poniendo al corcho en línea de cuatro como central verdad teniendo a uno de los mexicanos en esa posición que más prometen en el futuro como lo es el Toro Guzmán hasta seleccionado me gusta el muchacho el Toro Guzmán y un partido contra el rebaño sagrado que dijo de Michelis voy a poner al corcho de central en línea de cuatro bueno no salió muy bien a veces esta necesidad Cora del entrenador de querer inventar o descubrir el hilo negro verdad es correcto ya nada más para concluir con el tema del favorito dice Gualtiño es Tigres el favorito para mí si llega como favorito para Gualtiño bien por la posición de la tabla por la posición de la tabla avienta la responsabilidad del equipo de los Tigres profesor Raúl Isiordia dice también Tigres por lo que ha hecho en el torneo por lo que ha hecho en el torneo y por sus números ojo de doce partidos ha ganado nueve por uno cero si por diferencia de un gol tiene razón el Cori Isiordia o sea eso no lo puedes quitar y Rayados no se puede quitar los dos cero los dos goles en contra no se los puede quitar si mira Tigres tiene nada más en el torneo si no me falla la memoria Tigres tiene contra Pumas contra Santos y contra León nada más son los únicos partidos que metió arriba de un gol correcto pero aún y con eso es su líder general verdad ajá hablando de que tiene nada más seis goles en contra o sea seis goles en contra el Cruz Azul es súper líder y tiene ocho nada más que el Cruz Azul tiene veintiocho goles a favor Tigres tiene quince goles a favor el tema con Monterrey es que tiene nada más los mismos quince goles a favor que Tigres pero le meten catorce verdad por ahí va sí 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 Cora dice Tigres Walter dice Tigres Palmera dice Tigres el favorito sí totalmente favorito favorito no estoy diciendo quién va a ganar no todavía no dice el coriición de quién va a ganar exactamente yo no estoy de acuerdo yo creo que cambia cambia todo por lo acontecido en San Antonio no sabía que me iba a sentar aquí en una mesa de los creadores del sí vale no vale ahora resulta que yo la verdad lo peor que le pudo haber pasado a Tigres y lo voy a decir con todo respeto es haber jugado un clásico antes lo peor lo peor y fue lo mejor que se pudo haber imaginado de Michelis porque si no hubiera sido así toda la presión y todo era para de Michelis viene el clásico que Tigres dice hijo de su lo tengo que jugar porque ya lo firmé ya contratamos a la Palmera para que vaya a San Antonio compramos hotel compramos vuelo pero Tigres estaba arriba Monterrey era el que ocupaba esta ayudita jugaron el clásico que hizo de Michelis no se guardó nada de Michelis puso a lo mejor y ahora Ocampos es la siguiente estrella del Monterrey así lo quiere ahora catalogar el aficionado como que Sergio Canales ya pasó de moda ahora va a ser Ocampos yo considero Walter con todo respeto que Monterrey ganó bastante el sábado no del fútbol ahí el profesor tiene razón no de fútbol no porque además Tigres lo pierde con dos errores muy puntuales carioca y gorriarán pero en la seguridad en la confianza y que Ocampos tiene un talento enorme porque hasta el mismo una agilidad claro y se puede convertir en un monstruo yo si creo que Monterrey ya como favorito después de lo que pasó como dice el dicho en el boxeo y en la mayoría de los deportes el que pega primero pega dos veces pega dos veces solo en Terescuadra un Terescuadra en serio ponle así un Terescuadra a nosotros nos sirvió para ver a otros muchachos que no tenían ritmo y a ellos les sirvió para confianza sin perder la confianza de acuerdo en eso ahora a Belko Paunovic le hace falta aunque el profesor Corisjordia no me quiera dar la razón un golpe de autoridad no ha dado un golpe de autoridad Belko Paunovic sábado sábado o ha dado un golpe de autoridad un golpe de autoridad así un manotazo en la mesa de decir eh aquí estamos somos los Tigres somos contendientes porque cuando le ganaron a la América la América venía con 70% de bajas en el equipo ¿a qué otro rival fuerte le ha ganado Tigres? digo vamos a ponernos serios Cora sí estamos serios te estoy escuchando pero andas tú de que no que Paunovic ahí quieres poner casa a Paunovic ha hecho buen tarea en la defensa Paunovic mis respetos va el golpe de autoridad el equipo menos goleado eso es un golpe de autoridad sí sí porque era lo que a ti te había costado no se había costado exactamente ojo que puede romper el récord de los nueve goles en contra que tuvo con Tuca sí que todavía exactamente ese es un golpe de autoridad te la compro o sea si no lo queremos ver así no no quieres que gole en 7-0 no no está bien el tigre no lo va a saber meter cita claro bueno el tigre es de antes y volví era un tigre agresivo ofensivo masallador pero que decía la gente no le falta atrás le falta atrás siempre fue lo que criticaron y ahora es al revés o sea pasamos de un extremo al otro extremo claro pero es lo que decía el profe a veces no tenemos contentos siempre la gente siempre va a haber un sector de que no no estamos contentos o sea no te importa a ti la gente me encanta la gente hay algo que pero siempre es difícil tenerlo contento a todos siempre perdemos la noción de lo que es una competencia ojo lo que voy a decir y rápido el torneo este se juega a puntos cierto si tigre está jugando a hacer puntos o a que se juega no se puede hacer mejor la liguilla no 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 en este torneo este que estamos el torneo regular es hacer puntos si 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 la liguilla esa parte esa parte totalmente verdad si ok tigres que busca haciendo puntos que le conviene a tigres para ser campeón o llegar a la final de este torneo por lo que está haciendo primero si llega en esta fase de menos goles y llega en el segundo lugar tiene mucha chance de pasar por la posición de acuerdo con eso porque va a recibir de regreso sus equipos de visita exacto lo peor que le puede pasar a tigres es que se vaya al cuarto o quinto lugar si porque no es lo mismo no es igual por como está jugando tigres ojo por el estilo por la forma de acuerdo ok si de que hazme un gol a ver te invito a que me hagas un gol a lo mejor yo te lo voy a hacer pero tu tampoco me lo vas a hacer y el empate a mi me favorece es correcto y entonces juegas al estilo de tigres importante para tigres quedar en el tercero o segundo lugar pero sabe que profe yo creo que tigres es un equipo que hace 10 años ya lo ha demostrado ser un equipo que llega a la liguilla y siempre así se ha convertido en un equipo claro se ha convertido en un equipo de respeto ahora que pasaría si tigres no gana este clásico y en la liguilla no le va bien ahí la perspectiva va a cambiar hacia el digo de por si a veces la gente al entrenador le empieza y a ciertos jugadores yo creo que como dijimos hace ratito favorito llega tigres para el clásico ahora radiado si le gana que viene después porque ya la liguilla claro tigres es un equipo totalmente diferente a cuando es el torneo regular totalmente es quien está entrenador por la base de los jugadores que tiene la misma personalidad de los jugadores de los líderes que tiene es otro y es un equipo que siempre en cualquier cancha va y apunta a ser ni siquiera llegar a competir no vamos a ser finalista si las velocidades son diferentes o sea la liguilla la velocidad es diferente analiza los partidos del torneo y dices es otro equipo exactamente como que sabes que es así de sencillo porque el torneo regular es una cosa entonces tú tienes que saber jugar torneo regular y liguilla exactamente son distintos ya están sólidos en ese sentido yo creo que tigres ya está consolidado ahora radiado en la liguilla es donde para mí le está costando porque todavía no tienen esa determinación ese liderazgo que se debe tener porque hay equipo que dice ah no me enfrentaba con tigres la madre con tigres o me van a enfrentar con rayado si rayado hoy no es el mismo rayado que fue hace unos cuantos años porque uno uno escucha plática de ciertos exjugadores y lo dice pero si tigres es un equipo de mucho respeto yo creo que tigres lo que intenta es a tigres muchas veces siento yo que ni le interesa calificar de primero o segundo de tercero cuarto ¿por qué? porque es menos presión aparentemente menos presión pero llegan más fuerte el que siempre llega primero y ustedes lo saben es como que al primero el líder es el el obligado vamos a fregarnos al primero entonces eso pasa pero si te ayuda la posición no si las primas llegan completas lógicamente sí las primas llegan completas tigres ha sido campeón por la posición en la tabla sí pero pero de primero tigres ha sido campeón primero ¿cuándo? no de primero super líder de primero no super líder no fueron campeón digo y no quiero ahorita que Gualtiño se levante y me venga agredir o ofender exacto ¿verdad? no a veces nos enfrentamos a veces nos hemos enfrentado fue campeón como sub líder en la final regia claro fue campeón contra León también como sub líder es correcto que ahí ayudó bastante la posición en la tabla para eliminar a Rayados en las semifinales y a Pachuca Pachuca también y a Pachuca igual correcto sí en esa liguilla nada más cuando ocupó meter un gol más que el rival fue en la final contra León 1-0 ese es tigre o sea ves a tiros por ese mismo camino sin duda pero tiene que quedar en segundo o tercer lugar ¿quién tiene más que perder el sábado? ¿tigres o Rayados? porque mira Rayados todavía puede sacar la carta que para mí no es excusa de que acaba de llegar de Michelis de que apenas están viendo en el caso de Tigres yo creo que si pierden el clásico las copetas van sobre Ounovic no ¿no qué profesor? sobre los jugadores ah sobre los jugadores claro no se ofendan no se ofendan los tigres la primera es bien sentido dice que no pero hay un grupo de jugadores hay un grupo permiso me lo entiendo hay un grupo de jugadores en Tigres que desde hace tiempo hombre la afición y la gente está pidiendo que ya me parece que ya hay ¿quién es profesor? Guiñac Guiñac es uno ¿a poco hay gente pidiendo que Guiñac ya es el goleador del equipo está bien pero los tiempos los tiempos ya los jugadores ya son 39 años este ya es un momento de que pensar en alguien que lo va sustituir o no Pizarro que son los jugadores base en este momento sigue son la base se juega al ritmo de ellos no puedes acelerar el juego porque están jugando ellos no se puede aunque quieras hoy se juega con el ritmo que se juega Guzmán Carioca a Guzmán le están haciendo dos goles por partido desde que regresó y le hacían uno a Tigres ojo ¿por qué? porque hoy juegan más con Guzmán en la salida y corren más riesgos con Guzmán que con los porteros que estaban anteriormente supliendo a Guzmán que lo estaban haciendo muy bien pero Guzmán tiene su gerardo ok hay que respetar claro y todavía está en gran nivel pero ya tienen que ir pensando en una generación nueva que le va a costar a Tigres ojo encontrar un Guignac no va a estar fácil un mejor jugador que Carioca no va a estar fácil un mejor jugador inteligente de táctico como Pizarro le va a costar mucho porque hay que decirlo Pizarro es un táctico en el campo ese tipo juega pensando correcto ya le cuesta en lo físico pero si hay alguien que piensa cómo jugar es Pizarro como rompe de línea atrás y llega hasta el área y en el manejo de la pelota lo que tú quieras ok en la columna vertebral prácticamente sin duda aquí no también ya hay que ir pensando en las laterales de Tigres o no si entonces ahí en esa parte Pizarro el portero perdón Guzmán me parece que ya están pensando porque ya han contratado dos arqueros sobre todo con lo del Tapia es correcto a lo mejor van pensando en eso pero han estado pensando o sea Córdoba Angulo ahora lo de Joaquim pero el resultado los ha mantenido todavía ellos ah bueno si 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 son puntos exactos no me digan que cuando salen campeones cuando llega Siboldi que venían con una temporada espantosa y que ya estaban pensando que Carioca se fuera y que se fuera no se quien y todo lo demás llegan y son campeones Siboldi bien inteligente dijo fírmenlos les dio su lugar les dio su lugar porque se lo dieron a él los jugadores le dieron el contrato a Siboldi y Siboldi le regresó su contrato bien hecho como debe de ser y luego llegan a la final con Alamérica que la pierden por una tontería de un jugador una imprudencia una tontería tontería absurda en la banda y acepto una tontería y ahí perdieron la final porque tenía controlado a la América por eso profesor por más que me digan que no lo tenía controlado de acuerdo profesor ahí se perdió usted me está diciendo que si pierde Tigres el clásico la gente se va contra los jugadores y acaba de darme un repaso de lo que han hecho los jugadores de Tigres claro no me diga entonces que va con los jugadores para quien es la presión para mi es Paunovic para mi es Paunovic acaba de llegar pero profesor con qué credenciales llegó a ver Walter a ver quiero darle a Waltinho porque Waltinho cuando estabas tú con Bucetich ¿verdad? ¿fuiste campeón? sí fuiste campeón ¿verdad? y que hubiera llegado un entrenador que nunca en su carrera ha sido campeón en el fútbol profesional ahora lo de Paunovic con la sub-20 campeón del mundo tiene su mérito ¿verdad? nadie lo está negando el vestidor Walter pasa de Bucetich que es el rey Midas porque así se le conoce a el rey Midas y luego llega alguien que no ha sido campeón en el fútbol profesional no me vayas a decir que no te preguntas tú ¿hicieron lo correcto en la directiva? ¿o por qué era alguien que nunca ha ganado un campeonato profesional en su carrera? y lo hace campeón o sea mira en este caso cuando yo llego con Bucetich estaba anteriormente estaba el La Volpe era el entrenador Bucetich a mí no me conocía como a varios tampoco conocía yo soy de la idea que el fútbol a veces no tiene mucho secreto y usted lo sabe profe también lo sabe digo también tú lo tienes que saber lo más importante es saber reajustar el grupo saberlo hablarle al jugador darle la seguridad al jugador y yo creo que los dos entrenadores o sea son cosas de entrenadores ya la gente si argumenta muchísimas cosas porque yo creo que como fanático nunca nadie quiere que su equipo pierda pero los entrenadores yo pienso que tienen que saber convencer al jugador en el sentido hablarle lo que le tengan que decir convencerlo para llevar todo eso a cabo la vez que Tigre fue campeón aún haciendo un torneo entre que si malo y siempre el que tienen que eso son a veces jugadores a veces entrenadores llegó Siboldi él se dio cuenta lo que tenía que hacer los jugadores líderes yo estoy seguro que los líderes vengan usted señor aquí esto es así usted esto es así y tú lo viviste ahí en ese camerino o sea esto es así y a darle y yo creo que cada uno de los chicos tenían que entrar en esa línea porque tienen líderes es difícil cuando tiene un buen entrenador y no tiene líderes por más gran entrenador que seas usted lo sabe y no no va a ser la cosa así entonces Tigre tiene un buen entrenador pero tiene la ventaja que tiene todos esos líderes exacto tiene todos esos líderes Rayao yo creo que Rayao todavía no lo tiene tiene buenos jugadores y se sigue hablando se sigue hablando de lo mismo de hace cinco años atrás cinco o seis años atrás ¿de quiénes? de Rayao cinco o seis años no hay líderes llegan buenos jugadores porque para contratar a un jugador oye hacen una visoría a ese jugador este jugador pues esta característica llega y por qué llega acá y no es lo mismo a lo mejor porque cada jugador mantiene su personalidad tú no me digas nada porque tú también te equivocas acá en Tigre no en Tigre hay cuatro jugadores a ver señora no aquí la línea es así y se ubica nosotros queremos seguir ganando porque el jugador es celoso profe lo sabe el jugador por más que diga por ejemplo Guiñá mucha gente dice no tiene que salir Guiñá para que salga un Guiñá profe eso salen cada 50 años creo que salen en un equipo ¿sabe? como le pasó a Rayao con Chupete no lo han encontrado para que llegara otro o sea Chupete nada más no metía goles tenía liderazgo el tipo era un líder dentro de la cancha y fuera la personalidad que tenía para ganar eso tiene Guiñá el rato que él se vaya el rato que se va a Pizarro muchos se van a lamentar porque esos son jugadores que en la liga mexicana pero ya lo tienes que estar pensando claro pero lo van a ser eternos pero lo van haciendo poco a poco claro a lo mejor ¿qué pasa? cuando se pone difícil la situación es cuando empiezan de que no ya tienen que salir pero el resultado es lo que te hace fuerte al fin de cuentas es correcto y a lo mejor eso ha alargado su estancia aquí en Tigres es correcto pero siguen haciéndolo bien y que dice a lo mejor la directiva o lo que se ve es de que mejor ya tengo a estos gente fuerte voy a traer a gente que me acompañe a ellos que buena calidad que para mí los chicos que han traído pero ya no tarda el momento que tienen que tomar la decisión pero eso no es una mentira es correcto pero eso ¿qué te lo va a indicar? los resultados quiero pensar claro sin duda y rendimiento esa cantaleta de Gignac de Carioca de Pizarro no es de hace 6 meses ni de hace 1 vez desde Miguel desde Miguel desde Miguel viene antes que saliera Tuca sí ándale la última etapa del Tuca y luego con Miguel y luego con Chima fue cuando explotó no es que ya lo dan luego llega Robert y como lo dijo el profesor campeón y luego llega a ser una final contra la América entonces ¿cómo lo mueves? ¿qué pasó? si hubieras hecho caso a esa cantaleta ya no se hubiera sacado y quién sabe si hubieras vuelto a salir campeón como contra Guadalajara o llegado a la final contra la América en este momento ¿cómo los mueves? ¿cómo los tocas? están en segundo lugar abajo de Cruz Azul no hay argumento para sacarlos hubo un entrenador que dijo que estaban veteranos y esos veteranos fueron campeones no dirige hoy de hecho era agradecerle porque se les picó el orgullo pero ahí le va porque hay mucha directiva y entrenadores que se olvidan fácil o sea hay jugadores como ellos o sea que se menciona Guiñá y etc esos jugadores le han dado muchísimo a la institución aquí en México es difícil encontrar o valorar un ídolo hasta cuando se retiran o se van cuando se van el que dice este huevo es un ídolo pero en Brasil en Argentina en no sé en Uruguay a los ídolos los deja los más ahí hasta cuando usted quiera señor el jugador a veces es necio sí el jugador a veces es necio de que no yo sí puedo y a veces a ver la mente te dice una cosa y el físico muestra otra por ejemplo Guiñá a veces él tiene que entender yo creo que tiene que un punto que tiene que entender que él en todos los partidos no puede meter gol pero si yo no meto gol y estoy en cancha y si puedo asistir él es europeo y él sabe que en Europa una existencia a veces vale tan más que un gol porque lo valoran así entonces eso va a ayudar mucho al joven oye este güey me hizo goleador ¿sabe? y así pero a veces el jugador es así se le va la onda no yo quiero soy el máximo y voy a seguir siendo el máximo y aparte André en esta etapa ha sido la vez que más ha salido en los partidos a veces no termina los partidos como que ya está aceptando un rol exactamente y eso ya es importante yo recuerdo que las primeras veces que lo sacaban se enojaban hoy ya no hoy ya lo acepta está más raro más calmado con eso ¿no? sí, sí, sí y eso a veces es el orgullo del jugador claro o sea pero ya al final cuando él se retire o a veces hay jugadores que dejan de hacer cosas y después dicen ¿por qué no hice esto? pero vienen los chavos y los chavos yo creo que tienen quien tendiendo o sea cuando te retiras del fútbol o sea si no has ganado algo nadie te va a acordar y lo ideal a veces porque uno tiene la familia para que la familia se acuerde oye por lo menos mi papá hizo ganó una copa entonces hay muchos que dejan pasar el tiempo y acá los chavos que están enrayados o que están en Tigre no tienen que dejar para hacer tienen que aprovechar esa experiencia algo que han hecho bien los directivos de Tigres es algo que yo le aplaudo no lo he dicho muchas veces pero lo voy a decir ahora adelante profesor han cobijado a estos veteranos que son buenos jugadores Carrióca para mí es un maestro en medio campo un manejo de la pero lo han arropado a este equipo a Guiñá y a todos los demás con jugadores buenos y seleccionados ojo con lo que voy a decir de buena línea de buena línea técnica para suplir un poquito lo que ya no le dan estos jugadores claro pero han sabido llevar esta parte que hay que darle un punto a favor a Tigres este cambio generacional a ver que los han arropado con jugadores seleccionados Angulo Córdoba Osiel Correrán todos ellos están ahí ahí están y van llevando al equipo Herrera todos ellos van llevando al equipo ya les cuesta más porque obviamente Guiñá pues ya no se mueve tanto ya no es el o sea pero cuando tiene una la va a meter listo y con eso ha bastado hasta ahorita nada más entre Ibañez de repente mete gol esta bueno tiene han hecho de un equipo con jugadores jóvenes pero con nivel de juego y eso los ha arropado esa combinación experiencia juventud y los líderes los líderes meten al ritmo a estos jugadores increíble que diría al revés exactamente cualquier persona tranquilo aquí es aquí cuando los chamacos llevaban a los chamacos y se quedaban con ey vácel vengase para acá ¿apoco sí profesor? sí ah mira espérame aquí el que mando soy yo no tú o sea usted era de esos profesor claro y me da orgullo decirlo al micrófono claro que sí a ver lo hiciste o no lo hiciste en lugar de su ¿tú también Gualtiño? claro va a pagar y me voy a ir hombre ¿cómo? ya lo hago ahorita en el barrio ¿a poco no es así? sí en el barrio a ver yo lo hice cuando empecé de joven en la primera división en la playa yo me quería comer en la playa para apantallarme al técnico para ganar el mismo lugar y los que iban ey vágele y si no luego te bajaban la pata lo hacían tú también palmeda me tocaron me tocó me tocó la defensa eran así yo sí daba patadas la verdad yo jugaba más adelante a mí a veces no me decían nada pero tenía unos compañeros así unos chavitos profe llegaban los chavitos y ya y llegaban los grandes no patadas pero patadas así literal y el chavo a veces llegaba y se aguitaba y todo una vez tuve una experiencia con Fidel Martínez yo creo que se lo escucharon claro el neymar ecuatoriano el güey cuando la verdad Fidel tenía un talentazo para mí podía estar entre no sé entre los 10 mejores jugadores si él se hubiese dedicado tenía un talento el muchacho aparte era de esos típicos jugadores así media punta que tenían goles metía mucho gol él y una vez recuerdo tanto que estaba un equipo nacional el entrenador era Eberugo Almeida un paraguayo paraguayo uruguayo bueno lo suben de la sub 20 a entrenar con primera no hay un baile a un lateral izquierdo entonces él empezó a hablar a la sub 20 lo sacó ah sí está bien no viste como lo agarré la primera lo traía loco que no sé qué le llegó al oído ese mismo día al entrenador no mañana quiero interés cuadro y quiero con la sub 20 de nuevo así y le dijo a cuatro jugadores quiero que me leen duro a este señor se lo juro profe lo agarraron a patar el día siguiente a ese muchacho lógicamente él no sabía pero le dieron duro lo agarraban donde le agarraban un contención dos centrales le dieron para esta vida y la otra entonces uno hace falta el profe así enojado va y dice eso para qué es estar hablando cuando te suba aquí tiene que respetar tú juega y quédate callado claro nunca más el muchacho y lo iban a agarrar para ese equipo nacional y lo sacaron ahí perdió toda su oportunidad lo sacaron digo tenía un buen talento después se fue otro equipo en quinto lo coyeron lo vendieron pero el nacional capaz que perdió una plata pero el pelado se fue de ahí y le dieron duro eso decía muchos jugadores grandes y que pasa ahora entonces creo que acá tigre no y pasaba eso en la escuela el profesor de visión no 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 es la línea que se maneja es correcto y ahorita de pronto pasa una toma que se asustan y dices eso no es nada como tienen ahorita el bar pues ya no lo puede ni tocar es correcto pero esa sí es la escuela esa es la escuela hubiésemos estado muchas veces expulsados con el bar no a lo bien sí bendito Dios que no me tocó esa es la escuela esa es la escuela bueno ese es el ejemplo del profesor Raúl Isiordia quejas allá con el profesor Raúl Isiordia eso es normal me queda claro que entonces Tigres tiene ventaja con los líderes dice Gualtiño que Rayados tiene buenos jugadores y creo que los tiene o sea futbolistas los perdió tiene nombres Rayados lo perdió ¿qué perdió? perdió la hegemonía de equipo por sus decisiones malas decisiones ¿cómo cuáles? absurdas ¿cuáles? que se las debe de reclamar la afición primero cuando llega este este lateral izquierdo Arteaga y estaba Gallardo los dos volaban me acordé de la época de Ayoví con Paredes y con Nery Cardoso por el lado izquierdo impresionante volaban después ustedes cometieron un error cuando se va a Paredes y bajó y ahí lo hicieron lateral y empezaron ahí a hacer un montón de cosas cuando ese equipo volaba por la izquierda y volaba por la derecha ¿sí o no? con Arellano Chelito o sea era un super equipo ¿tanto así Walter? hombre parece el flaco no parece el lateral izquierdo lo que dice lo que dice el profesor es una realidad o sea como dije hace ratito el fútbol no tiene muchos secretos Ándele Rayón en su momento cuando empezó a ganar era cuando tenía un equipo sólido después ese equipo lo desmantelaron y Tigre ¿qué hizo? ¿ustedes cuántos años estuvieron junto con el Tuca? 10 casi el mismo equipo no la defensa duró todo cuando yo llegué en 2009 hubieron como dos torneos Tigre era 6 esta liga no me fue bien se van 6 y regresan 6 se van 6 es una mentira es una mentira o sea tienen que siempre tener una columna de Tebral un equipo sólido de Armando de la Defensa para adelante y Rayado la tenía y empezaron a desmantar el equipo usted ya tiene mucho tiempo se bajó pero el equipo está dando títulos pero en este torneo y se cayó a Rayados fíjate bien tenías tenías a Arteaga y tenías a Gallardo dos seleccionados el mejor lado izquierdo de la selección lo tenía Monterrey que a mí me gustaba Gallardo y Gallardo ahorita anda volando con Toluca pero la afición aplaudió el movimiento de Gallardo y que más es otra cosa es otra cosa tenías a Romo ¿cómo anda ahorita Romo con Cursa Azul? super líder seleccionado nacional titular también ¿por quién lo trajiste? ¿por Torres? ¿y? ¿desmantelaste el equipo? ¿me dieron espejitos? pues claro tenías al mejor goleador de tu historia y lo mandaste a Zapumas de tu historia ahí no respetaron eso que tú estabas hablando eso y lo sacan por la puerta prácticamente se dio por la puerta y eso no es correcto y yo y un día le dije a alguien se van a arrepentir o sea vaya son jugadores que el que llega sabe que para ganar el pote ese señor ah pues tengo que lucharla aunque si te come un golpe pero está ahí es un jugador que por algo ganó todos los goles hizo tantos goles ganó tantas cosas por algo no es casualidad y a veces sí pecan de eso desesperación un equipo desesperado pero todavía no alcanzan a embonar un equipo Monterrey no alcanza a embonar Oye pero la impresión que me daba un ejemplo con Furesburg que me tocó todavía enfrentarlo así como que algo pasaba no había siento que no había una conexión total con la gente puede ser puede ser que a por la forma de su persona de él que a lo mejor no era tan con la gente medio frío ese aspecto puede ser o reservado vamos a poner reservado siento que eso le faltó un poquito porque números y en goles lo hizo claro es lo que viven ellos mira llegó un momento que el Monterrey tenía en esta época con hornelas y todo esto que tenía puro jugador seleccionado sí exacto la base de la selección era Monterrey pero también tenía un chileno que era seleccionado tenía colombianos que eran seleccionados ojo no o altiño ecuatoriano por eso era un equipo de selecciones y tenías a Gallardo y tenías a a este ¿cómo se llama? Arteaga Arteaga no y a este a Romo a Romo ok ya ya lo que dijiste seleccionados titulares en la selección pues como tu mejor lado izquierdo lo habías formado con Gallardo y con Arteaga oye Arteaga ni tú ni fa nada exacto pero crees tú Cora crees tú Cora y Gallardo volando ahí en Toluca pero trajeron a jugadores de la liga española quiero pensar que se fueron por nombres o por lo del tema continente no sé pero pero no hay esa comunidad tú lo ves en el partido plasmado yo veo más y no no hay yo veo más una política de de borrón y cuenta nueva borrando lo que tenía Bucetich para cambiarle supuestamente la fisionomía del equipo se equivocaron y se siguen equivocando claro porque ahora Altán Ortiz lo despidieron con el 60% de efectividad arriba del 60% de efectividad de Michelis al momento no llega ni al 50% de efectividad entonces quien llega más presionado a este partido clásico el técnico de Monterrey tiene que ganar o ganar yo te la cambio Cora para mí el más presionado es el Tato Noriega porque el Tato Noriega es el que ha hecho todos estos movimientos está bien pero él no está estamos hablando de cancha y en la cancha el que tiene toda la presión es el técnico de Monterrey o ganas o ganas o sea para ti tiene más que perder de Michelis que de Paunovic lejos fíjate una cosa si pierde con Tigres el sábado se va al séptimo o sexto lugar exacto con un partido más ojo que se puede ir al repechaje al play-in bendito play-in ojo con eso Monterrey hace tiempo que no estaba tan abajo y una cosa más adelante a este equipo al de Michel se lo entregaron en el primer lugar si él quiere poner su fisiología cuando él llega Monterrey era el número uno por encima de Cusaz y ahora está en cuarto correcto y se puede ir al sexto o al séptimo quien tiene más presión o ganas o ganas claro pero es un poquito lo que tocábamos al principio lo que dijo Pello gracias con el Tano sabíamos a lo que jugaba atacaban mucho y dejaban de pronto muy abierto atrás y de pronto caía un gol y se era complicado pero con de Michelis he visto partidos y digo no sé a qué juegan o salgo jugando o pelotazo y no le entiendo si hay nombres y lógicamente tiene que haber calidad pero siento que ahí le falta y ese es el punto débil para mí que puedo aprovechar yo lo pongo yo lo pongo adelante Gualtiño yo creo yo creo Palmera profe Pello a veces hay jugadores que se convierten en entrenadores en el campo de juego y es que volvemos a lo mismo le falta Moreno para mí yo siempre lo admiré al Moreno central de selección muy técnico buena salida pero yo no sé los tiempos quién lo maneja en Rayado es lo que hace falta Rayado puede llegar a un entrenador mañana con ese plantel simplemente o sea orientar yo creo que Monterrey aunque no sea campeón pero puede ser una buena liguilla ¿el corcho no maneja los tiempos? no sé yo creo que le hace falta algo al equipo en tu época Walter en la época de oro del club de fútbol Monterrey donde tú fuiste parte ¿quién manejaba los tiempos? Chupete o abajo ¿quién lo manejaba? mira abajo estaba Basanta con Irán con Mier estaba el que manejaba en los tiempos ahí era Lucho Pérez Lucho Pérez estaba Lucho en la mitad del campo estaba yo Cabrito jugaba más en punta pero estaba Nery era un jugador que siempre quería la pelota o Valdito siempre quería la pelota cuidado con las malas palabras profesor adelante ¿qué dije? este no, no, no bien Nery siempre quería la pelota Ovaldito siempre quería la pelota mi persona siempre quería la pelota Lucho siempre quería la pelota Chupete ni que se diga él siempre Aldo era un tipo que aguantaba la pelota y Aldo y Aldo ¿qué hacía? Aldo Aldo decía Aldo iba y luchaba y contagiaba al jugador atrás estaba Duilio Duilio no era muy rápido pero era demasiado inteligente Basanta no tenía para mí no tenía la misma técnica pero era más rápido no te regalaba nada Basanta entonces era un equipo que a veces agarrábamos la pelota en el medio y ya rápidamente eran con los extremos después llegó este el Chelito holgado o sea sí sufrí con el mismo entrenador nada más ya la gente iba dentro y había jugadores que dentro del campo eran técnicos y además líderes ahí ahí había líderes es correcto y es lo que Rayado tiene tiene jugadores experimentados europeos experimentados no que vienen cualquier los jugadores que han jugado ya copas del mundo finales del torneo que sea tienen un recorrido no es que tienen muchachitos como algunos muchachitos que tiene Tigre no tiene ya muchachos que han jugado ya pero tiene líderes actualmente tú ves líderes yo creo que no le hace falta eso a Monterrey el liderazgo de que oye por ejemplo yo lo veo al 10 de Rayado a Canales yo siento que a veces lo desperdician a él es un media punta el tipo tiene buena asistencia tiene gol ¿sabe? tiene buena movilidad y a veces la desesperación llega a atacar pasa la línea agarra el balón los contenciones para mí son jugadores que tienen que darle salir al equipo y llegar de apoyo a veces los jugadores los contenciones pasan la línea la línea de él es impresionante él se la pide a Moreno en algunos partidos entonces la desesperación tiene 70 metros 70 metros con el físico que tiene si le da el tipo te da cuenta que en el área 10-15 metros te cambia un panorama pues no lo haga recorrer hazme el favor 70 metros pero Walter ahí no tiene que llegar un jugador a decirle eh por eso es lo que dice un poquito no hay quien por ejemplo yo cuando estaba de contención yo cuando estaba de contención que a veces lo tenía Nery y a veces le decían R le digo Nery no tú quédate allá a mí siempre me gustó el mano a mano o si estaba el lateral quédate allá y a él le gustaba jugar conmigo yo le hacía cambio de frente de cualquier lado o Valdito lo mismo entonces yo corría yo por ejemplo yo de Chupete me hizo ganar un chingo de premio de Chupete y yo decía yo por ese gordo corro ah claro no quédate ahí ahí te la muevo pero son cosas que tú tienes eso es un equipo pues se llama equipo sabíamos que él era la figura él es la figura ah pues yo voy a correr por eso porque a mí yo siempre dije soy solidario yo lo era Lucho también Zavala cuando llegó severo todo lo que jugaban de contención todo lo hacíamos fácil porque entendían cuáles eran los roles exactamente a lo mejor Suazo no te iba a correr lo que te corría yo vi lo que te corría Lucho pero Suazo te iba a dar pero él tomaba la responsabilidad esa el sacrificio que no iba a tener este canijo lo iba a hacer a yo vi porque lo que iba a tener Suazo adelante no le iba a tener ni Walter ni un otro lo que platicamos lo Guerrón cuando lo teníamos Guerrón me ponía el tiro es que no hombre vente allá o sea lo que vamos a romper es buscarte con tu velocidad nadie te va a alcanzar y eso es lo que le ahorrábamos a él no hijo tú media cancha para allá lo máximo que bajabas era que la verdad el tipo si ayudaba mucho pero aprovechamos tus cualidades pero para eso hay que conocer las piezas del equipo claro y hoy por lo que escucho de ustedes Rayados no conoce ni ellos mismos dentro de la cancha ni los compañeros ya no hablamos del entrenador que cuando quiso poner al corcho de central que esa yo no la puedo superar sino también de los mismos jugadores en la cancha que para mí se tiene que conocer antes ellos que hasta el mismo entrenador claro y yo eso no lo veo en Rayados y si lo veo en Tigres pero porque es normal Tigres viene con una columna vertebral que marcó un antes y un después sí pero a ver los buenos equipos se hacen con buenos jugadores y Monterrey no tiene buenos jugadores no Rayados no tiene buenos jugadores tenía muy buenos jugadores y los desarmaron ¿Wallibert Torres no es buen jugador profesor? sí a ver ¿lo has visto jugar bien aquí en México? no tanto no tanto aquí en México no tanto te voy a decir una cosa dígala ¿era más a este el que vendieron ¿cómo se llama? que vendieron a Chivas a sí que venía del fútbol de Bélgica este Govea Govea Omar Govea sí a como estaba jugando en Monterrey era más que este Govea más que Oliver Torres en este momento más defensivo y salía bien con la pelota pero muy bien sí y era más ponchito que él pero mucho más a ver ponchito fue líder goleador del equipo era el que ponía más pases a gol ponchito una rachita que y no lo quisieron mucho gol tenía ponchito y una y sabía jugar cuando da los nombres a yo vi que yo narré muchos partidos toda la temporada de él en donde está un equipo que técnicamente a quien se la dabas sabía jugar al fútbol todos se la dabas a Chelito sabía o no sabía se la dabas a Lucho Pérez sabía qué hacer Paredes salía muy bien por la izquierda se la dabas a Neri Cardoso ¿dónde la quieres? hijo larga larga ahora corre chupete chupa se la dabas y descansabas o no no es una realidad Aldo Aldo se la daba Aldo te la aguantó era de eso ahora Aldo delantero él decía si voy a meter gol si no puedo meter yo asisto son los jugadores que a veces se necesitan en un equipo Aldo era el escape te complicaba era el más malo técnicamente si lo ocupabas y no era egoísta por arriba era su fuerte veías el medio campo del Monterrey su forma de salir Severo Mesa salía muy bien por la derecha muy técnico Chelito Delgado y luego tenías Arellano por eso profesor pero para usted entonces hoy es mejor Gobea y Ponchito que Oliver Torres sin duda ve los números en este momento en este momento hasta ahorita a mí no me importa lo que hizo allá en España que ha hecho aquí que ha hecho aquí para eso te contraté pues ya si no nos vamos a seguir apantallando profe mira otra cosa en la época cuando estaba el tour con Mohamed recuerda a Cardona mira Cardona jugadorazo pero le veían el peso a Cardona Cardona no tenía mucho liga y vuelta era un jugador que te agarraba mano a mano y estaba bien desequilibrante y no la perdía sabía lo que hacía pero si tú le decías a Cardona agarrar el puente acá a 70 metros era imposible que el tipo te iba a hacer tenía esa claridad allá entonces ¿qué hacía el equipo? quédate allá tú te vas a mullar la pelota ese equipo ese de Mohamed con Gargano volaba bueno ese equipo se daba un tiro con el equipo de ustedes sí pero un tiro era ese ¿qué ganaba Cora? ¿y cuánto? y yo le diría al de Mohamed sí era un equipazo acá el de Buse sí muy dinámico no tenía te digo tenía Dorland Pavón Cardona Cardona estaba estaba Sánchez Sánchez Gargano yo jugaba de contención con Gargano hijo de eso estaba Basanta sí todavía Castillo Leo cuando andaba Leo Efraín estaba Efraín Juárez sí y él estaba Basanta el otro central ¿quién era? Leo Osorio Osorio también después llegó a lateral Eduardo no sé si Leo y llegó también estaba Nico después llegó Nico exacto había un equipazo ahí y después también estaba Zavala de contención sí Nery también después ese terminó yendo no había ese equipo también estaba le digo fue el de récord de puntos fue el que le gana la semifinal en la América y el que pierde contra Pachuca pero ese le ganaba el de Buse para ti Cora yo digo se daban un tiro pero el de Buse me gustaba claro la vez que lo enfrentamos sufría pero este era un equipo el de Buse tenía un colmillo enorme el de Mohamed volaba el de Mohamed era más agresivo era más agresivo pero acá le ayudaba mucho bueno la cancha que tenía allá en el Terno tocaba a veces la cancha cuando jugaba Borrego pero como quiera yo creo que Monterrey se equivocó cuando lo sacó William Pared ese muchacho tenía una golpeada tenía un futuro impresionante de esos chaparritos laterales y lo desaparecieron lo que comentabas de los errores que en su momento se cometieron hoy cometieron dos errores gravísimos con Gallardo y Romo claro pero la gente pedía que se fuera profesor a ver quien a la afición es como la gente que pide acá el tigre que se fuera a Guiñá la directiva es el que este es mi equipo así lo voy a consolidar y esto ya no pedían que se fuera a Carioca Guiñá y hace poco pedían y salió campeón y le renovaron el contrato los buenos jugadores no se dan en macetas Gallardo y te podías jugar lateral si Arteaga estaba lesionado y de extremo era un extremo hagame cuenta que Gallardo ok lo vamos a entrar a la banca a Gallardo pero este chico este como se llama Arteaga sabía que donde se descuidaba estaba Gallardo ahorita él no tiene competencia y dice ya estoy relajado eso es cierto no tiene no tiene perdió en todos los sentidos hasta en la misma competencia interna correcto de acuerdo con Gualtiño Ponchito lo dejaron ir cuando era el mejor pasador de Rayado te da comisión Ponchito que cora no 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 puede ser estamos hablando de fútbol ese repre y creo que perdieron mucha calidad que tenían identificado a este equipo lo perdieron hoy no a ver dime quisieron hacer una renovación que no les dio a ver como juegan hoy explícamelo explícamelo no hay referentes en Monterrey actualmente el que se desespera el día viene no te digo que viene agarrar la cabeza yo lo he visto 70 metros todos los partidos todos los partidos termina aquí al lado a lo mejor de eso ni el mismo técnico sabe que poner en la defensa central si porque lo pone a Héctor saca a Guzmán mete a otro a ver quién pone en el medio campo ya para ir dándole conclusión en cuestión de columna vertebral de liderazgo de cancha rectángulo verde en su estado más puro Tigres lleva ventaja levante la mano quien crea que es así si totalmente decisión unánime los cuatro quien lleva ventaja en las bancas en cuestión plantel quien tiene más herramientas más recursos más parque Tigres Tigres también Hualtiño para mí sí para mí sí Paunovic o Demichelis Paunovic Paunovic sí ya conocen la otra le está costando ya conocen pero dirigió Demichelis a River Plate pero en Argentina así la vendieron verdad y que estuvo en el Bayern Munich para mí y ojalá que Hualtiño yo sé que es hombre de fútbol no se me sienta pero para mí los que hoy controlan los hilos del Monterrey se han encargado de vender espejitos y de entregarle puro dulce a la afición ¿con qué? ¿con qué? Demichelis ah trabajó en el Bayern y viene a dirigir al River Plate Oliver Torres de la Liga Española eso no te asegura nada no te asegura nada correcto ¿por qué? porque nos damos cuenta la época de oro del Monterrey cuando estaba este señor seleccionados ecuatorianos chilenos mexicanos en la de Mohamed que no quedaron campeones pero el equipo volaba lo mismo que dice el Cora seleccionados mexicanos sudamericanos pónganse en una en una imaginaria de este equipo de Monterrey de este equipo de Monterrey yo también fuiste por por este Torres fuiste por este Canales o Campos o Campos por Canales y si hubieras dejado a Romo a Ponchito y a Gallardo ¿cómo verías tú este equipo? tuviera una mejor banca y ya jugadores más consolidados ¿cómo lo verías? todo ya fuera diferente ¿y cómo verías si estuviera este Ortiz en la contención y estuviera este Punes Mori como centro delantero ¿cómo lo verías? ¿cómo lo verían este equipo? ¿y la regla de extranjeros Cora te la pasas por el triunfo? claro eso es otra cosa ¿cómo Cora? ¿te quieres poder? es que es manejable ah ok es manejable ok o sea ya sé que por extranjeros pero es manejable pero tú no puedes dejar afuera a un Ponchito que venía siendo líder tuyo un Gallardo a un Gallardo a un Romo a un Ortiz que era tu mejor contención era tu táctico Ortiz era lo que es Pizarro en Tigres te hacía la cobertura de línea de 5 te salía te salía con una pelota limpia eso es muy importante casi no perdía un balón se lo daba al que sabía al que tenía que hacer otras cosas y él hacía lo suyo o sea empezaron a perder empezaron a perder y hoy no tienes hoy no tienes equipo hoy no tienes equipo estás en formación va a pegar quien sabe ya lo veremos las claves si Rayado le quiere ganar a Tigres presionar arriba eso cuesta un billeto que corra ahorita nos arreglamos con la producción eso es money quieres que le haga la chamba a grandes rasgos profesor estamos aquí en confianza que se pongan a champear tienes el secreto ese cuesta yo dije la clave o las claves no el secreto a los dos equipos los conozco con la palma de mi mano y sé de qué cojean eso no me queda claro profesor y por eso estás en esta mesa y te lo he demostrado claro que sí profesor y sé de qué cojean y por eso te tengo aquí profesor y cómo hacerlo totalmente eso nadie lo ha dudado bueno la palmera una vez lo dudó pero ya fue mucho ya fue mucho el profesor el profesor sabe hasta qué jugador va a meter el gol eso no eso no ah no que no abuse pero profesor a Tigres le cuesta cuando lo presionas arriba porque además cuando Tigres quiere saltar líneas no tiene a un jugador que punja bien de poste verdad porque no hay la característica de Yeñá exacto verdad si Monterrey quiere ganar el duelo hay que bueno te voy a decir una cosa a lo mejor el mapa para llegar a la victoria aunque ustedes desprestigien el partido ya lo pusieron el sábado en San Antonio no te digo por qué en San Antonio en San Antonio no 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 te digo por qué cómo ganó Monterrey con errores dónde de Tigres en qué zona zona de seguridad zona baja se equivoca Carioca se duerme y la recupera gol Carioca digo Goraná se quiso adornar en una zona innecesaria gol por ahí escora o no es correcto lo de Monterrey a ver Monterrey tiene que jugar a que se equivoque Tigres o que aciertes tú para mí a que se equivoque Tigres y si no se equivoca por eso hay que buscar se equivoca cómo a ver se equivocaron por la presión se equivocaron por una decisión mala del jugador ojo que es diferente Gorriarán no no espérame es que Gorriarán lo estaban presionando sí pero él solo quiso hacer una jugada que es innecesaria la pudo haberse quedado la mano entonces no fue por la presión por una tontería de él pero eso es lo que equivale a un partido amistoso es correcto tú crees que esa no la hace el sábado no 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 todo cuenta al final del día todo cuenta los clásicos cuentan sí 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 así juegan debajo de no sé cuenta y yo creo que rayado o sea el haber ganado sí esta semana va a trabajar mucho más tranquilo con más con más confianza Tigre al ver perdido o sea sabe que tiene que reajutar hay ciertas cosas y va a salir con todo ahí porque Tigre le gusta jugar en ese campo rayado hace no sé si fue el año pasado uno creo que fue para mí uno de los mejores clásicos que yo he visto muy dinámico que rayado le ganó creo que fue le mataron a tres a tres no el tres el último sí a mí creo que fue uno de los mejores clásicos con esa dinámica si rayado propone esa dinámica pero rayado es esto ellos meten dos pero siempre le terminan metiendo cuatro ahora puede ser que pueda cambiar ciertas cosas pero yo creo que tiene todo el panorama rayado como para en su estadio hace un buen trabajo y ganar donde ha quedado a deber exactamente pero si llega favorito para mí de Tigre llega como favorito por los números que acaba de decir el profe pero yo siento que rayados a veces en su casa no es tan fuerte por más que sea local a qué me refiero ese clásico que dices tú al segundo 20 fue el gol y cuando mejor estaba rayados cae el segundo que para mí ese partido el primer tiempo Tigre jugó puro contra gol y venía con bajos tigres exactamente y dice que para mí si viviese el partido rayado estaba ustedes no vieron el partido en vivo yo lo vi en televisión donde el de San Antonio Texas estaba bailando con caballo dorado ahí andamos bailando sí ustedes lo vieron en vivo correcto profesor a veces Tigres pierde por sus dos errores sí pero fue más que rayados ¿dónde encuentras tú a rayados en el dominio de juego? no lo ves ganó sí el partido tenía equipo más completo sí aprovechó tenía equipo más completo pero no lo viste dominador sí sí ok ok el segundo tiempo se la pasó Tigres dominando a rayados esperando la equivocación con 10 defendiéndose los rayados sí y los que se equivocaron para no empatar el partido fueron los Tigres ¿dónde está esa parte para que gane rayados necesita que equivocarse Tigres que eso es muy delicado sí porque estás o sea esperando la equivocación pero también hay que buscarla por eso la vas a provocar y todo lo que quieras y si no se equivoca ya serán las circunstancias porque el partido gana rayados porque se equivocó Tigres sí en zona baja que es lo que va a buscar el sábado que es lo que yo también siento que va a buscar de rayados para ganar el partido en la elaboración de todo el juego no solo meter los errores dame en la elaboración como tal pero no te la doy pero en la cuestión de la presión alta de buscar a que Tigres se equivoque también tiene un mérito está bien entonces Tigres que tiene que corregir nada más una cosa no equivocarse abajo en la salida no equivocarse y tan tan listo y rayados que tiene que hacer buscar que se equivoque porque si no que donde está la elaboración de juego donde está el tiro de media distancia donde está el desborde por la izquierda por la derecha donde está ahora rayados ha recibido el doble de goles que Tigres entonces siendo Tigres cuál es la parte endeble del Monterrey hay que atacarlo atrás y tiene con qué pues tiene con qué tiene tan con qué que por eso hay gente y yo levanto la mano porque no me voy a esconder yo soy uno de esos que no está conforme con lo hecho hasta el momento en Tigres de medio campo hacia adelante de medio campo hacia atrás me quito el sombrero imaginario Cora lo que tú gustes y mandes de medio campo hacia adelante cuando tienes a Bruneta Córdoba Gignac Ociel Antuna de Revolsivo Ibáñez y que solamente tres partidos hayas metido dos goles o más si me parece un dato preocupante a mí no Tigres se defiende con los de arriba no con los de abajo los de abajo no son tan buenos no Joaquín Pereira ha caído como Aníbal pero no son tan buenos aquí no las laterales de Tigres son la parte débil débil de Tigres bueno Ocampos explotó aquí no lo han hecho pedazos no tampoco no tampoco no voy a permitir eso profesor ya estamos acabando pero no voy a permitir esa clase de mafufadas ¿cómo que no han hecho pedazos? aquí no ha sido la parte débil cuando han jugado con jugadores que juegan por las bandas bueno Ocampos por la derecha hizo lo que quiso Osvaldo Rodríguez es más de características ofensivas Angulo es más de corte defensivo ahora el duelo va a estar más a los solos ¿por qué se defiende bien Tigres? ya se pusieron a pensar por qué se defiende bien Tigres porque tiene entretenido ¿es examen aquí o qué profesor? no 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 estamos en la cancha hay fútbol sobre mesa pero con eso a ver si tienes a Guiñac aquí deja el 2 aquí ¿verdad? ya nomás porque está ahí Guiñac sí puro presencia que a veces la gente no lo entiende él solo ya tiene ahí dos marcas y el contención y luego si juega Herrera si juega este Bruneta Golden Boy Marcelo Flores el otro lado este Gorriarano Golden Boy Marcelo Flores a mí me gusta mucho a ti Golden Boy Lainez o Lainez el que quieras ya tiene entretenido a este que le gusta irse ahora te vas a ir porque aquí está Herrera y tienes al otro acá ¿cuántos va a tener Monterrey aquí en este campo? 5 va a tener más 6 la superioridad ¿con qué se defiende Tigres? con esto con lo ofensivo dices tú porque tiene a 6 ahí lo retiene te van a atacar 4 nada más y acá juega mano a mano no te juega con 6 o 7 lo de la primera hace cara de que no está de acuerdo contigo pero no te quiere dar la contra no 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 puede si te quiere dar la contra si te quiere dar la contra a lo que va el profesor es de que la calidad que maneja Tigres en ofensiva te hace tener más jugadores jugadores de más de acuerdo que es por eso que aquí no que es por eso que aquí ofensivamente no atacan mucho y por eso nos hacemos fuerte en defensiva porque acá te mantienen muy ocupados eso es lo que pero también para mí la diferencia de el Tigres de Paunovic al de Siboldi particularmente es que Tigres ya batallan más en agarrarlo mal parado y como con Robert eran demasiado agresivos en la transición quedaban huecos que atacaban y explotaban y veías a Tigres corriendo a su propio barco y es lo que más le cuesta ahora se queda si Pizarro rompe se queda Aquino se queda Joaquín se queda Angulo siempre hay 3 siempre hay 3 Angulo si siempre se queda Angulo siempre se queda verdad el que sube más es el soldado aquí no verdad y ahora encontraron a un central que su mayor fortaleza es la de jugar atrás mano a mano que es Joaquín Pereira que es lo que mejor le sale no le pidas que salga jugando que salte una línea que te haga un cambio de juego no si acaso conduciendo se ha animado que tiene una cosa exactamente que rompe la línea cuando ve a los delanteros y entre el extremo rompe un poco pero los manos a manos defensivos que te entrega Joaquín Pereira es de lo mejor que ayuda a que no sea tan bueno técnica porque dice andale yo me quedo exacto bueno no le gusta profesor si perfecto ok porque me hizo cara quieres que le diga al Monterrey como ganarle a tres adelante profesor quieres que le diga si a ver háganle la chamba no vas a decir porque ya estamos por irnos Gualtiño dijo nada más que ustedes lo estaban platicando en otra fiesta que le gusta mucho el Golden Boy ¿por qué? trae el 24 es correcto es que también la verdad es correcto es por eso Gualti es correcto ponte serio por favor Gualtiño yo casi casi mando a que se paren estos dos para que tú hables y me digas por qué sabes con que el 24 ya lo dijo que el señor la primera ya lo dijo bueno de ahí no salimos perfecto vamos antes de llegar a la trivialeta vámonos con cinco minutos cinco minutos nada más profesor el fútbol fuera de los regios el mundo fuera de los regios hay mundo fuera de los regios dice la palmera que si hay Cruz Azul y Toluca hoy son los máximos contendientes al título o se mete Tigres ahí en lugar de Toluca me parece que el equipo va a vencer hoy en día es Cruz Azul de acuerdo con el profesor pero no olvides a la América si quieres ser campeón Cruz Azul Toluca Tigres y Monterrey dejen fuera antes de que llegue si llega en balado este América te va a hacer un tricampeonato profesor América tiene un grupo de jugadores muy buenos pero muy buenos y yo pienso que ahí su defensa su talón de Aquiles yo pienso si porque se le lesionaron si exacto y creo que los chavos que han entrado de pronto cometen mucho cerrado pero tiene un buen equipo aguas con el Toluca a mi el Toluca me ha encantado el delantero el delantero mi respeto ha sido la bomba del semestre Paulinho 31 años de la liga portuguesa la cantidad de recursos que tiene para definir y además que te pone asistencia porque no hay ningún otro jugador en México con más gol y asistencia sumadas que Paulinho y buena talla y buena talla y luego tienen y técnico y técnico y luego una central sudamericana con uruguayo brasileiro Volpi es un arquero que confiable el más débil el más débil de los contendientes puede que sí porque se equivoca el otro era así y hablamos de los contendientes Malagón Nahuel Andrada probablemente el más débil pero el Toluca de medio campo hacia arriba ahora que desembolsaron 15 melones por el niño o este juego brasileiro y luego Alexis Vega y luego el Canelo Angulo y Gallardo y Gallardo viniendo de atrás por eso yo yo sí los acomodaría hoy primer lugar Cruz Azul que creo que sí está como hace un año estaba el América te acuerdas que el América hace un año agarró distancia del resto y ya no volteó atrás Tigres fue el que más lo complicó si nos ponemos a ver Tigres fue el que más lo complicó pero no fue suficiente aparece la decía profesor Raúl Isol de la tontería gana el América merecido por lo que hizo todo el torneo hoy Cruz Azul me parece que va por ese camino no hay equipo en México que sepa más a lo que juegue que el Dan Selmi sí no hay un equipo que tenga es el más sólido es el más sólido es el más completo sin ser el mejor plantel pero sí el mejor equipo andale sin nombres dices hasta desconocen los nombres exacto o sea hoy Monterrey invirtió más cantidad fácil que Cruz Azul pero Cruz Azul la se puede invertir la diferencia es que el Monterrey reforzó al Cruz Azul está bueno correcto con lo de Romo y con Charly son los dos titulares de la selección ahora Cora tú fuiste seleccionado Cora la primera también el tema de la selección la peor época en los últimos 15, 20, 30 años de la selección mexicana o no consideras eso porque ahora viene el Valencia vino el Valencia con un cuadro entre B, C y D y ni así la peor generación de jugadores ¿en cuánto tiempo? hace mucho tiempo vamos a quedar en lo mismo pero en cuanto a percepción de juego por ejemplo ya estuvo estuvo Luis García estuvieron los todos los jugadores que fueron una gran época y luego épocas anteriores y la última mejor época que tuvo la selección fue la de Miguel Herrera en Brasil 2014 de ahí en fuera ya es un laberinto un laberinto un laberinto un laberinto hoy es un laberinto la selección como que ya es más fácil llegar a la selección y la han puesto en una mercancía muy barata y no tiene selección dime la calidad de la selección ¿dónde está? no han encontrado ni un centro delantero ahora llevaron a verterame imagínate imagínate o sea que están empinados entonces no tenemos selección no tenemos entonces como equipo no tenemos una selección también se ha perdido en el camino pregunto yo y a lo mejor aquí bueno Gualtiño no tanto porque Ecuador siempre ha tenido futbolistas o en los últimos tiempos de clase A la verdad o sea han tenido jugadores que en Europa están en equipos importantes hoy es fecha que también así es ¿verdad? estamos de acuerdo en eso y cuando México Cora no los ha tenido que es prácticamente la mayoría de su historia jugadores de clase A ¿verdad? clase A Hugo Sánchez clase A Rafa Márquez Javier Hernández ¿verdad? sí sí Cuauhtémoc que a lo mejor internacionalmente no pero con la selección siempre cumplía pero ¿qué hacía México? tú decías la última buena generación lo de Miguel Herrera ¿qué hizo Miguel Herrera? se llevó a dos equipos del fútbol mexicano que eran fuertes América y León ¿qué hizo el Vasco cuando fue de bombero para clasificar a México al de Corea? llevó a Cruz Azul que era el que había llegado a la final de Copa Libertadores no habría que retomar otra vez ese camino sin duda pero hoy no hay bueno tienen un equipo que tenga tantos jugadores para llevarlos a la selección mandó cuatro mandó cuatro los tenía el Monterrey y ya no los tiene bueno Monterrey los tenía a ver hoy juega el que tenía Monterrey que es Montes ya no está Vázquez titular también de la selección hoy en día tampoco lo tenía el Monterrey Romo a Romo lo tenía Monterrey a Charly a Charly lo tenía Monterrey o sea y a todos entonces bueno hoy Tiers manda cuatro mandó Córdoba mandó Ciel mandó Lainez y mandó Angulo entonces ¿quién tiene mejor? ¿Plantel? sí solo por ser seleccionado si no hay jugadores de clase A pues trata de poner a los que más se conocen sí para hacer la química exactamente siento yo para un equipo que nos represente de buena manera la verdad porque de pronto digo hay nombres es complicado sí me impacta lo que dice el profesor Raul Isiordia Gualtiño desde fuera también lo detecta la peor generación en los últimos años la verdad sí yo creo que México por todo lo que globaliza la liga y los jugadores que hoy están jugando fuera en Europa yo pienso que México sí debería tener un perfil mucho más más alto de lo que tiene porque realmente es una selección en el mundo muy representativa y hoy pues casi no es mucho problema entonces estamos a nada de que se juega el mundial y todavía parece ser que no hay un equipo o sea no han complementado todavía una selección sólida porque se escucha mucho a cosas de que te sigue te no a lo mejor llegando al mundial los primeros partidos siempre hacen buenos compromisos pero yo creo pensar que México ya tiene que dar un brinco más y esto no solamente a veces de jugador también viene de ahí arriba de la directiva porque hay jugadores que tú dices ese porque está y no está este de acá hoy no está pasando en Ecuador entonces Ecuador también o sea cambiando ahí el tema también tiene jugadores de un nivel o sea alto y después aparecen otros que no nada que ver entonces yo creo que está pasando acá en México entonces si la directiva mucho tiempo está pasando eso ya no es sorpresa ya se estancó se estancó fuerte y feo gacho el asunto bueno vamos a pasar a la última sección ya para despedirnos la trivialeta la trivialeta la producción me indica que vamos a empezar así como cuando le dimos la bienvenida al programa de experiencia mayor a menor y bueno habría que revisar tengo otros datos vamos con el profesor Raúl Isiordia en la época de jugador del Cori Isiordia en alguna ocasión lo buscó un club europeo al Cori Isiordia que equipo Cora Hércules de Alicante Hércules no es la película del Cori Isiordia vino a jugar aquí contra ¿de qué país Cora? de España España yo pude haberme quedado allá jugando con el Monterrey después del primer año que jugué con el Monterrey hicimos una gira a España fuimos al torneo de la línea en Algaciras ahí jugamos contra la selección de Hungría fuimos a jugar a Cádiz fuimos a jugar a Hércules y ahí llegó la oferta ahí con los directivos a Redondo que en paz descanse que era directivo de Monterrey pidió cierta cantidad y a ellos se les hizo muy alto pero tuve la oferta ahí ¿tú querías ir? sí claro yo estaba dispuesto o sea por mí me quedo pero a Redondo dijo no pedía en aquel entonces cuatrocientos mil dólares se les hizo muy caro y entonces no se hizo pero sí perfecto vamos con la palmera Rivas vamos con la palmera Rivas rompiste pero bueno mi compadre la palmera Rivas vamos a darle dos vueltas y listo la palmera será recordado más como futbolista o boxeador verdadero o falso levante la mano los que crean que es verdadero no yo no la verdad no es falso yo falso la verdad mi palmera mita y mita mita y mita mita y mita las generaciones más recientitas se acuerdan más del boxeador y los otros del futbolista ¿por qué como boxeador palmera? por la final de América todos sacan esa es la pregunta más recurrente que me hacen ¿qué pasó con América? ve el video ve el video y analiza ¿todo fue estructurado y pensado? no hermano la calentura te llevó? sí un poquito no un poquito fue la calentura al fin de cuentas se me cruzaron los cables digo nunca me había agarrado así bendito Dios funcionó porque se ganó no esa jugada marconante de un después totalmente en el partido en la serie yo lo platico a mis papás si no se gana en Rivas chao en ese entonces de Tigres prácticamente porque era que yo entraba al tiempo este como para a ver ayudar un poco cae el gol aparte y me expulsa y me dice no sabes qué estás fuera pero bueno quedó quedó grabado para mí que debes agradecerle al tiempo que no haya existido todavía en esa fecha el bar el bar sí no se va llorando porque se fue llorando gol de la impotencia de que él yo sabía yo sabía yo sabía y dije pero me detuvieron y pues ya no fui a decirle al árbitro no es cierto ya no no te crees para que se adelanta para que se adelanta ahí está la palmera vamos con walter aguas gualtiño quiero que gualtiño me explique por favor este festejo que va a salir en la pantalla a continuación a ver gualtiño que es esto gualtiño canguejito playero o había una competencia de por medio ahí en el vestidor o qué pasó por la mente de gualtiño me emocioné nada más me emocioné la verdad ese yo no sé hice un festejo así normal pero ya la gente empezó a sacar la mente cochambrosa empezó a sacar otras cosas pero dije no nada que ver así un festejo normal o sea yo yo me gustaba mucho cuando Ronaldo el fenómeno metía gol y él siempre se le hablaba así no sé si pues ya me gustaba yo no tengo ese carisma para festejar gol pero él lo hacía más gordito sí sí tú que fuiste tú que fuiste para acá no pues no sé cada quien sabe lo que tiene exacto no también hermano mi respeto de hecho yo le decía cuando metí a gol realmente no sé por qué la gente piensa otra cosa o dice otra cosa yo la verdad que disfruta deja la imaginación está bien me quedo sorprendido no sé de dónde la gente se puede imaginar sí porque yo hasta me enteré que a lo mejor había una competencia internamente en el vestidor no sé la palmera hasta le decía sí verdad también mi respeto mi respeto verdad bueno ahí está vamos con la última ronda por favor si está la amable producción acompáñame con esto porque la pregunta para el señor Cori Ciordia ya como director técnico Cori Ciordia ¿alguna vez te buscó Tigres o Rayados? dirigí a Tigres ¿qué año Cori? no lo sabía en la en el 82 86 87 ¿cuánto tiempo? tres partidos cumplí a don Carlos Miguel ¿cómo te fue? bien no no me digas bien dame efectividad resultados y lo vamos a buscar ahorita la producción claro un ganado un empatado y un perdido perdimos en Pumas ni fun y fa 2-1 ni fun y fa ni fun y fa pero bueno después de eso Cori Ciordia pero realmente yo no estaba haciendo lo que yo quería hacer yo seguí indicaciones de don Carlos que estaba en el hospital y y daba la indicación claro entonces tenía que seguir ah por eso ok ya entiendo entonces porque la producción me está regañando en estos momentos ya entiendo no fuiste interino 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 porque a don Carlos lo operaron correcto claro yo era auxiliar de él la pregunta va más enfocada que si alguna vez ya te iban a dar las llaves así no no nunca nunca hubo una llamada nunca hubo un mensajito nunca hubo un coriciórdia ni yo me acerco ¿no te gustaría? me encantaría pero nunca se ha dado a ver yo creo que he sido muy visible en los medios como hay muchos entrenadores que les dan chamba y han llegado por estar en algún medio yo he estado en el medio y sin embargo no me han llamado pero ellos tienen representantes y van y tocan la puerta yo nunca para pedir chamba pues a lo mejor tiene que ver porque como no eres español o argentino no 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 a lo mejor si fueras argentino o español ya te hubieran buscado simplemente o sea yo no en mi vida ni de jugador he pedido chamba de jugador a mí me buscaban para jugar y agradezco mucho nunca fui y le toqué la puerta a un técnico para decir oye dame la chance de jugar nunca nunca o sea desde que inicié mi carrera siempre me buscaron y para mí fue un eloque don Carlos me buscó dos veces para llevarme a Tecos y luego para venir en lugar de Barrabillo a Tigre o sea nunca le pedí a don Carlos ojo don Carlos que fue mi gran amigo nunca le pedí yo que me llevara algún equipo jamás él me habló estando en en Europa en una gira de Tecos yo estaba por renovar con Monterrey me habla me gustaría dirigirte en Tecos y a mí me gustaría que me digas me dirija usted y luego se viene la Tigres y otra vez ¿ibas en el paquete o qué cora? no había comisión no 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 eso no se daba y nunca vi yo eso ok él me pide que venga a sustituir al gran ídolo este Barrabillo si la patrulla que se iba a Italia a Italia después de ganar el campeonato 82 y yo le dije no don Carlos no me lleve ahí imagínese este voy a ir en lugar de Barrabillo la gente me va a matar pues no hay nadie más que quiero que vengas más que tú y me vine y lo único que le pedí fue una cosa a don Carlos él me pedía hacer cosas por la banda le digo ¿sabe qué don Carlos? déjeme suélteme quiero ser goleador yo siempre fui goleador desde chamaco desde niño déjeme hacer gole y empecé a salirme de la banda y fui el líder goleador de Tigre hice 12 goles por encima de Barbadillo y de con Calves que había sido el goleador en un torneo antes que habían sido campeón nadie lo recuerda pero ahí está en los en el archivo en el archivo 12 goles en el torneo hice 12 goles jugando como extremo derecho y dime si me lo reconoce y no y ni pido que lo reconozca pero ahí está la historia el goleador de Tigre ojo en todo en todo el torneo hoy le festejan con 9 a cualquiera no sé aplauso profesor eso y esa parte yo no la puedo inventar claro ahí está está en el archivo ahí está hay videotape incluso totalmente eso no se inventa ahí está vamos ahora con Walter Ayobi para que la palmera también sienta que haya precio y por experiencia ahora la palmera sea el más joven de la mesa Walter capitán de la selección ecuatoriana campeón con rayados mundialista jugador de Copa América existió alguna posibilidad de ir a Europa tú querías no querías mira en el tiempo que yo estuve casi no había jugador ecuatoriano en Europa casi no iban creo que fue el primero se me hace que fue el team delgado creo ya después de haber ido al mundial no antes de ir al mundial una eliminatoria pero claro que sí quería ir yo a Europa siempre tuve esa ilusión de ir no había representante en ese entonces como hay ahora ya siendo grande después del mundial del 2014 llegué con 33 años al mundial entonces en ese entonces jugamos un partido amistoso con la selección de Inglaterra y yo lo tenía compañero Antonio Valencia le decían bueno a él le preguntan sobre mí del Manchester United nada más que yo ya tenía 33 años fue un equipo que yo de lo que yo me puedo enterar ya después me llevaron un equipo en Alemania el Bielerfi fue una prueba yo tenía 21 años pero le pasó exactamente como el profe llego yo pertenecí a un equipo que se llama Barcelona me acababa de comprar Barcelona y llegó un empresario en el cual se firmaba año a año los contratos hay cuenta que algún equipo te compraba ya era de toda la vida ese equipo y no era de que contrato de dos años y así entonces yo llego al Bielerfi paso la prueba y le dicen a ver cuánto vale el jugador una oferta de 500 mil dólares en ese entonces entonces llega a Barcelona y dice no yo quiero un millón si quieren un millón y ya había encerrado con 500 y el tipo dijo no pues dijiste 500 y aquí somos de palabra no entonces ya me tuve que regresar y ya después dentro de un año no a los dos tres años ya me fui a un equipo nacional y de nacional para ser cuatro años ya fue que después de unos seis, siete años ya me vine para acá a Monterrey pero tuve posibilidad de salir por ejemplo en Brasil en Paraguay me quiso llevar Peñarol cuando tenía yo 19 años y Uruguay de Uruguay yo debuté a los 19 años en Ecuador y de ese año yo jugué Copa Libertadores entonces de ahí me empezaron a ver River y y el 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 santo de Brasil y nunca salía salían otros jugadores y Walter no salía yo jugaba de extremo por izquierda y no salía ¿por qué? porque en todos los equipos que estaba era Copa Libertadores y siempre llevaba un entrenador no yo cuento con él por extremo por izquierda y me mentían de que no que en seis meses y me quedaba así y yo terminé saliendo grande los 29 años salí de Ecuador y eso porque me dijo un jugador si tú no te enojas van a hacer contigo lo que quieras porque yo siempre fui de conciliar si siempre yo quiero jugar y como en todo el equipo gracias a Dios en todo fui titular pues el directivo me traía me me daba un regalo y yo feliz pero no sabiendo que pues había esas posibilidades porque no tenía el tiempo se iba y ahí se quedaba porque no tenía un representante yo creo que hoy por hoy muchos de los chicos es lo que han aprovechado que tienen buenos representantes y pues lo llevan a buenos equipos a lo mejor también hay uno que no se quieren consolidar en Europa otro que se regresa a mí sí me hubiese encantado y también la época porque hoy en día el ecuatoriano si emigra muy joven antes le costaba y ahora ya se hizo también la percepción de que en Ecuador hay talento para poder ir al lejos continente y tiene mucho mercado correcto fíjate ahorita nos quedábamos anonadados todos en fútbol sobre la mesa incluso la producción cuando Haltiño nos contó que fue al mundial de Corea Japón 2002 o sea fuiste compañero del team delgado de ahí Naga sí de Iván Hurtado el Kaiser Hurtado que jugó ah jugó con Iván sí con él sí que mucha gente de México que jugaste aquí sí prácticamente te sacábamos del mundial del 2014 pero qué qué fregón que fuiste también con cuánto 21 años 21 años 2002 el bolillo fue el entrenador pero yo no yo no tuve participación porque en esa todos esos jugadores que fueron en ese entonces yo creo que el que tuvo un mundial más fue Iván Hurtado de ahí todos ya iban para atrás todos ya iban de salida entonces llegó un día el bolillo justo con México yo lo veía al cabrito en ese mundial volaba al cabrito tenía una melena y él era jugaba México jugaba con línea 3 era carrilero entonces estaba justo un hermano de Guerrón y lo estaba agarrando el cabrito no para esta vez y para la otra y a los 10 minutos me mandó a calentar el bolillo no a calentar yo calentaba lateral izquierdo yo andaba con toda la lechuga encima 21 años yo andaba no y después me tranquilizó él me dice no mira ¿sabes qué? ninguno de esos gols va a volver a otro mundial tú tendrás más nunca yo me imaginé en mi vida que iba a ser capitán de la selección eso si nunca me pasó por mi mente pero este señor me transformó el bolillo me transformó tanto que él me decía tú tienes que ser tienes que jugar varios mundiales y al final capaz que puedes ser capitán capaz me dijo y ya si fue pasando el tiempo pues desde ese entonces yo no dejé la selección de mayor tuve todo el tiempo y en ese otro mundial me dejaron fuera porque como que en Alemania 2006 yo siempre divagué solo ese a lo mejor fue un problema para mí divagué solo porque no tenía yo como que un respaldo ¿sabes? de que no, no, no este es mi jugador y tiene que ir claro te hacían fuerte exactamente entonces conmigo hacían a veces lo que querían los entrenadores este directivos más que todo los directivos como a mí me encantaba jugar pero sí creo que dentro de todo tuve una carrera bastante bonita me hubiese gustado tener la mucho mejor pero llegué a una ciudad aquí como Monterrey que la gente es futbolera al 200% y no pues olvídate ya por eso ya también me quedé por acá ¿qué fue el mundial del 2002 donde México le gana a Ecuador? a Ecuador con gol de de ¿torrado no mete gol? torrado del de media distancia ¿no? torrado en contención sí el que hoy es director deportivo aquí en Tigres excelente directivo excelente directivo y el segundo buena esa de la palmera excelente directivo si notaron la palmera excelente directivo bien la verdad lo que es así es y el otro lo metió el este el delantero Borghetti sí que fue un golazo de cabeza ¿no fue quien empieza ganando Ecuador? 1-0 con el del team el team delgado el conejo era el portero sí el conejo perecero yo me enfoqué mucho en el cabrito y en el el que jugaba en Chivas Ramoncito Morales el zurdo sí yo creo que estaba él o estaba el otro otro zurdo ¿cómo se llamaba? que también tenía así la melena ¿cabril caballero? no era este Ramoncito Morales ese fue el mundial que va a haber caballero también y estaban los estaba Johan Rodríguez ¿te acuerdas? ¿fue el de Siña? ¿también? no Siña va en 2006 un poquito más de historia Palmera por favor no pero estos dos esos dos extremos no estaban no 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 agradeciste no haber entrado para toparte ahí al cabrito y mira y después a los años fue mi compañero el cabrito ese mundial y el de 98 el cabrito ya no volaba volaba la verdad era una alegría verlo aparte tenía una técnica ninguna seguridad pues sí la que le hizo a a Oteo acá en el clásico es de las mejores en toda la historia del clásico regio ¿verdad? porque así la pensó y así la ejecutó la que se lo fue llevando así como que acompáñame hacia atrás vamos hacia atrás la voy a tocar tú no te preocupes y luego le saca el taquito y la autopase tú en el todo sí ahí nos vemos no es que estaba bien el cabrito estaba bien explosivo el cabrito se me hacía como este jugador el chileno Vargas Vargas que fue como el que jugó Edu Edu Vargas no 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 el otro el que jugó en el Barcelona España ¿cómo se llama? que jugó de extremo el chileno Barcelona España Alexis Alexis Sánchez así de explosivo así el cabrito y creo que el cabrito estaba más técnico todavía el cabrito yo lo vi estaba serio no sé cuánto tenía ahí tenía que uno 26 25 no más tenía como uno yo recuerdo el de France 98 que entraba de cambio con la puente y que cambiaba los partidos Alemania le puso un baile ¿te acuerdas? y luego ese ya con más experiencia y era titular en la de Corea Japón con a ver Aguirre pero sí sí era y no estaba estaba serio cabrito tenía un ida y vuelta impresionante vamos con la palmera ¿qué pasó? palmera la gente se pregunta que digo al final saliste de Tigres fuiste a Veracruz pero yo lo recuerdo perfectamente que había mucha pregunta y mucha duda de que ¿por qué no salías antes? cuando entrabas cumplías respondías lo hacías bien y al parecer ya se recuperaba quien estuviera lesionado o aquel que estuviera expulsado y luego a la banca otra vez la palmera y entre cada mercado de transferencias yo me acuerdo perfectamente que oye la palmera debe tener mercado debe haber equipos que pregunten por él antes de Veracruz llegó a haber otra oportunidad seria para poder salir de Tigres sí sí de hecho la de Veracruz la busco yo ok la busco yo porque ellos desde el 2014 me estaban buscando conocí a un directivo de ahí y esperó hasta ese y me dijo y yo fui el que hablé prácticamente con el profesor Hugo Hernández que pasa descanse que él fue el que me echó la mano para salir pero yo desde el 2012 quería salir me pasó un poquito como lo de Walter nunca confío en los representantes la verdad siempre porque la clásica plática era lo primero que te tiraban en la lana primero primero sácame y luego vemos lo de la lana y eso pasaba y yo me diría así me eché tres pláticas con Miguel Ángel y el tú terminaba un torneo el sábado quedabas campeón lo que tú quieras y el lunes ya tengo hasta el martes el que quiera platicar conmigo lo buscaba le mandaba mensaje tú casi nos vemos a las nueve y me hacían ahí como que montoncito en la oficina y me terminaban no y yo llegaba con ofertas hasta con dinero y no y hasta que la de Veracruz ni los vi ahí me agarró en Disney de hecho en vacaciones y ahí lo hice llegué un lunes y el martes volé para Veracruz prácticamente ¿cuál te hubiera gustado de las que se presentaron durante esos años haber tomado? fíjate en el 2009 fíjate en el 2009 por ahí se escuchó alguna de Chivas que por ahí llegó hubiese estado muy bien en ese centro uno de los equipos que me hubiese gustado a lo mejor por todo lo que se decía y historia de los chavos jóvenes Atlas me hubiese gustado también hubo oportunidad pero muy muy remota una serie fue cuando peleamos el descenso en el 2009 por ahí en el 2011 llegó una de Querétaro hasta hablé con Adolfo Ríos que creo era directivo hablé hasta de dinero y todo no, sí hablé con tú y así todas me hacían pero yo era el que hablaba por eso te digo nunca hubo un representante que a lo mejor era que a ver vete a hacer la pelea allá y saca pero bueno dije bueno por algo pasan las cosas y ahí me quedé hay representantes que hasta te invitan también en la noche a muy bueno sí verdad la primera plática no voy a decir el nombre sí me llegó ahí en lugar en Guerrero o sea llegó el representante contigo sí cuando empecé a debutar y todo eso me acuerdo en el 2005 oye vamos a comer a comer se ve al carro de él cuando voy a ver los colorcitos así en tubito ahí era comida sí era bufet bueno creo que se maneja todavía así había bufet desconozco yo ah no caramba este bueno y ahí me llevó la plática nada no sé qué me dijo porque no estaba poniéndole atención lógicamente dije ay qué bonito dónde te firmo le iba a decir pero no no caí no cayeron que para eso lo hacen supongo exactamente pero no te ponen en un entorno en donde pienses en todo menos en lo que vas a firmar esas buenas comiditas bien y no firmaste el final no 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 ya fuimos seguido pero ya no ya no era el negocio pero sí hermano señores ya llegó el momento de despedirnos agarramos carrera larga estaba presupuestado nada más hora a hora el cachito pero aquí el profesor Raúl Isiordia dio cátedra dio cátedra bien bien pero me acaba de recordar con la vista Gualtiño con la pura vista me recordó con la pura vista me dijo no dejes que el profesor Raúl Isiordia se vaya sin decir lo que aseguró exactamente en la primera parte del programa profesor Raúl Isiordia básicamente le voy a dar dos opciones y usted me contesta quien ganará el clásico regio no más no menos estamos de acuerdo todos es correcto estamos de acuerdo todos ¿está de acuerdo profesor? tú me preguntaste que si sabía yo quién iba a ganar sí yo sí lo sé ok pero no lo voy a decir no 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 profesor ¿por qué profesor? pero si haces un análisis de toda su respuesta podrías decir sí como que se ve muy obvio sí exactamente o es patantear estás equivocado sí es patantear o sea porque yo tengo ya te lo dije a ti yo tengo que esperar de aquí al jueves cómo se dan las circunstancias del entrenamiento para poder hacer un análisis de lo que va a hacer yo tengo que saber qué está haciendo un técnico que sí 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 a quién va a poner a quién no va a poner y quién va a contar exactamente y el viernes yo ya te puedo decir con certeza este gana o este pierde porque un ejemplo en Tigres con Guido no se sabe si va a estar todavía los Tancuaydán exacto Antuna también pero a ver yo con Tigres no tengo dudas cómo va a jugar y qué va a hacer ninguna pero va a ganar Rayados tiene le puedo decir qué tiene que hacer para ganar a ver pero no se lo voy a decir que se ponga que se ponga a chambear que haga su carrera no no es que hay una forma de ganarle a Tigres pero clarísimo tú la tienes claro de Michely tú tienes la fórmula para vencer al Tigres de Paunovic lo que tiene que hacer este técnico con ciertos jugadores para ganarle a Tigres venderlo no se puede con la mano así conozco a Tigres así a ver Cora pero estamos hablando de la mejor defensa del torneo tú sabes cómo penetrarla pero sin duda tú sabes cómo penetrarla pero hay que hacerlo y hay una forma y hay un formato para hacerlo si el tipo no sabe que le cueste a él ilústreme profesor por favor que le cueste a él quien tiene esa fórmula en cuestión de recursos y herramientas porque no me vas a decir que todos los equipos no 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 quienes rayados tiene los jugadores si lo sabe utilizar el técnico y diseñar una buena estrategia para ganarle a ti estrategia que no vas a mencionar aquí te vas a cotizar ¿cuándo profesor lo vas a decir? el sábado el lunes acá en la siguiente semana lo puedes decir pero a toro pasado cualquiera exacto es lo que yo diría con la posibilidad aquí ahorita pero por qué le voy a ayudar ahorita a ver para mí es muy sencillo agarra el pizarrón y te digo cómo va a ser aquí mira en la mesa es sencillo es fácil pero hay que saberlo hacer si te marca de michelis y te dice profesor Raúl Isiordia y me dice voy y se lo digo sin presupuesto como un día fue fue este Mohamed que no le había ganado un solo clásico y estuvimos cinco horas en el restaurante en el gaucho comiendo y tomando vino y le dije si no juegas de esta manera tú no tienes chance de ganarle a Tigres jugó de la manera que le dije lo hizo ganó 2-0 y luego le tocó la liguilla y cambió y perdió y lo eliminaron ¿cierto Gualtiño? correcto lo que hizo el profe estuvo en el gaucho no te invitaron ahí no fuiste lo que dijo estuvimos cinco horas yo estaba concentrado ok ok me invitó ojo cinco horas ahí y le dije mira esta es la única forma que le puedes ganar a Tigres no hay otra forma no le busques más ni le busques no hagas inventos y ganó el partido y ganó 2-0 cinco horas comiendo con Mohamed Antonio Turco Mohamed unas botellitas de vino tinto rico y no cobraste ni un peso ni un peso nada más la comida pero tú sabes que a mí atiéndeme bien yo estoy puesto yo sé y eso me queda claro y estoy muy agradecido ok porque así es el profesor Raul Isordia y no estoy inventando no 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 está bien profesor no yo lo creo completamente y eso le dije las cosas son claras exacto no hay por qué no creer por eso en un programa de televisión te dije a ti voy a ayudar a Tigres si me dijiste para ganarle a Santos ¿te acuerdas? y fue cierto y que tus compañeros ahí decían no eso no es cierto Pastor Lozano ok buenas tardes no aquí te esperamos me compara Pastor Lozano tiene que jugar Lucas Ayala tiene que jugar de esta forma yo le quería ir al profesor con estos jugadores y le vas a ganar 3-0 y ganó 3-0 y ganó 3-0 ¿sí o no? de acuerdo no estoy inventando no 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 para nada por eso profesor y di alineación sí también y puso toda la alineación por eso profesor si Demichelis te dice ayúdame con el Demichelis no es que te ayude a ver de repente tú te sientas en una mesa como nosotros sí 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 porque dices como nosotros y a mí me excluye no no te excluye a ver yo te voy a decir una cosa si yo soy técnico de un equipo Tigres o Rayados yo me siento con esta gente y los invito para que me digan porque ya tengo quien me dice que sí pero necesito quien me diga cómo o sea los que tengo ahí de auxiliares me van a decir todo que sí 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 profe sí profe sí profe pero si yo los invito a ellos en una buena charla con una buena mesa una buena comida no pues yo pienso que esto esto ya me voy con otra mentalidad con otra forma de ver con otra perspectiva claro claro de acuerdo profesor eso es nos puede invitar a comer si el tipo quiere a ver voy a decir algo que no te voy a decir cuando llegó aquí a Monterrey lo primero que hizo me llamó a esa no me la sabía profesor y empezó a hacer y empezó bien después no sé a quién trajo y todo lo demás y ya no me habló y ya empezó a hacer lo que él quiere trajo gente de España ¿te acuerdas? y vámonos abajo y nunca más ahí repesó bien y nunca más después que hablé con él nunca más le volví a dar un comentario de puto ¿sabes qué? no se acabó con estos dos equipos yo he narrado todos los partidos sí de acuerdo profesor lo conoces lo conozco 24-7 lo conozco de veras en serio usted tiene la llave para los dos para los dos es correcto pero usted va a tener la llave para uno solo échese el whatsapp una vez usted tiene que tener la llave para uno solo no para el que quiera el que llame primero mande aquí en la pantalla mande el número no de verdad de verdad está abierto el diálogo y usted es que tenga la verdad no tengas miedo por favor es mi visión de que yo veo como veo el fútbol ahora y tienes ya dos ejemplos puntuales lo de Mohamed que Gualtiño tuvo testigo acaba de ver ratificar ratificar lo que acabas de mencionar claro y lo de Irre ese día jugó con línea de 5 ese partido que ganó 2-0 que nunca había jugado con línea de 5 y le dije con quienes juega con estos con estos con estos y adelante juega de esta manera y lo cambió en la liguilla y tú tienes que capsular a este a este equipo en el medio campo tú enciérralos que no pase la pelota por estos dos que están aquí en el medio campo y tigres lo vas a descontrolar y ganó 12 encapsular tú al medio a la contención que era pizarro y no me acuerdo si era dueña o no sé quién estaba ahí o carioca dueña 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 y carioca no estaba pizarro no carioca no estaba todavía no no ahí enciérralos que no pase la pelota por ahí si tú le quitas ese ese le vas a quitar mucha creatividad claro no lo vas a dejar pensar y juega de esta manera y jugó metió 2-0 el siguiente partido jugó con línea de 4 y le metieron 4 perdieron eso eso lo comenta el profe mira Pizarro fíjate Pizarro dueña no tanto pero Pizarro y y carioca son jugadores que siempre han querido tener el control del juego cuando ellos se lo presiona y le quita el balón y ellos tienen que ahorrar el balón se desesperan porque son pelioneros los dos entonces eso que dice el profe eso pasó es que la pelota transita mucho con ellos no somos tanto de bandas nosotros carioca date cuenta carioca cada vez que no tiene mucho la pelota se desespera porque él no sabe él no sabe pegar aparte es medio enojón se desespera mucho y lo pierde se calienta además y adiós ponle una cápsula a ellos para que no jueguen de frente tuyo pero ya lo dijo ya está diciendo ya está diciendo ya está diciendo profesor eso es todo pero eso fue eso fue y es periódico no estoy mintiendo pero yo no me sabía la de Javier Aguirre la del Vasco claro y si es cierto empezó bien desde que llegó ¿y por qué puro de rayados? mande pues son los que me hablan ¿eres más afín a rayados? no fíjate que no yo soy afín a todo al fútbol al cutuca en todos los años nunca me tomé un café con él no lo vas a creer yo a Mojave lo conocí personalmente solamente en esa comida ¿de 5 horas? nada ¿sabes cuándo me volvió a hablar? nunca te usan nada más por lo que veo ni las gracias ni lo busco un bonito o algo no nada nunca más Aguirre fue lo mismo hasta que le quité mi whatsapp lo corté ¿bloqueaste al Vasco Aguirre del whatsapp? espérame ¿bloqueaste al Vasco Aguirre del whatsapp? es correcto después de que no alguna llamada nada a ver ¿bloqueas al Vasco Aguirre del whatsapp? sí porque primero te vas a comer con él ¿hablan de fútbol? no comí con él ¿qué fue entonces? solamente hablé por whatsapp ah por teléfono por whatsapp de fútbol primero me cuestionó porque alguien me lo puso a mí un amigo de él habla con el Cora de repente y entonces me empezó a cuestionar ¿a poco tú eres el Cora? y no sé cuánto a ver dime esto y empezó con muchas dudas no creía que yo era te conozco eres el más tronco en América para que se calmara para que supieras que soy yo exacto fuimos rivales la dominabas con las espinillas entonces ya empezó a creer que yo era ah no ¿cómo es esto? ya empezó a creer y ya le dije mira y empezó bien ¿y el equipo caminó? sí y luego trajo no sé quién y luego ya después ya no me ya no me llamó y ya arrancó solo y dije chao adiós crucecita a lo que sigue y a los cuatro meses lo corrió y actualmente sigue bloqueado de tu whatsapp sin duda no me gusta tú lo sabes a ver a mí no me gusta la falsedad soy muy derecho y digo las cosas a lo mejor ofendo a muchos no sé a quién pero soy muy derecho y digo las cosas como las pienso soy así y no busco ningún interés para nada no soy interesado yo soy feliz con lo que tengo soy muy feliz como jugador logré lo que yo quise dirigí tu equipo fui dueño de equipo de segunda de tercera todo lo que yo quise fui auxiliar de un gran técnico como don Carlos o sea yo he sido feliz yo no o sea yo creo que le debo más al fútbol que lo que me debe que lo que me debe el fútbol a mí yo le debo más al fútbol y tienes mucha gente Cora y no me dejarán mentir que te aprecia porque yo al momento de anunciar el programa y que tí entender que tú ibas a estar con nosotros y la producción tampoco me dejará mentir la gente te tiene en un pedestal que la gente sabe que además que eres hombre de fútbol eres una gran persona y no soy doble cara no eres doble cara eso es lo mejor no te prestas a andar tampoco en el ambiscón que hoy en día sobran de esos ¿verdad? nada eres alguien que va hace su trabajo soy auténtico y si un día hablo bien de Tigres es porque se lo merece y si hablo mal es porque no porque le voy a pegar por interés no si hablo de alguna cosa que está haciendo mal un equipo como en el caso de Monterrey lo digo para que se mejoren no para que yo le quiera dar un golpe al técnico o al jugador ¿qué tendría que pasar profesor Raúl Isiordia para que vuelva a existir la comunicación con el Vasco Aguirre o tú ya es algo que dejaste en el pasado? yo lo que borro lo borro soy así no hay vuelta de hoja conmigo no segundo capítulo tampoco no hay ahora que es yo soy así entrenador de la selección con él tampoco 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 menos no 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 es menos simplemente cada quien agarra su camino y listo y se acabó yo sé cómo es él lo conozco desde que jugaba con el América y tuve muchas dificultades con él de jugador a jugador porque es o sea no sí fue conociendo al Vasco no lo conocí tanto así no en serio se sentía la chucha cuerera porque jugaba en el América yo jugando en Atlético Español y te quería ver de arriba para abajo mango yo toda la gente la veo igual tenga o no tenga no es una chulada además de masterclass de fútbol masterclass de vida así así soy yo que necesito la chamba y que necesito más dinero pues sí claro necesitamos todo eso pero eso no me hace para que yo sea más feliz o no yo soy feliz viendo feliz a mi a mi familia a mis amigos yo soy feliz con eso esto lo hago porque soy feliz te divierte no se siente menos que nadie eso eso sí es importante o sea no yo no ambiciono nada tengo lo que quiero tengo lo que quiero me gustó eso me gustó eso en serio si yo quiero puedo tener un carro del último modelo de lujo lo puedo pero ya no me satisface eso me satisface otras cosas que mis hijos estén bien y que vivan bien y que tengan con qué y todo lo demás eso me hace feliz a mí me hace feliz esto correcto a mí me hace feliz ir a ver un partido de fútbol y luego estoy donde quiero estoy en televisión estoy aquí contigo estoy en radio hablo de lo que quiero no tienes que seguir ninguna clase de línea nadie me dice por di esto o no di aquello nadie yo lo que estoy a pedir Cora y Sordia es que por favor bloquea tu whatsapp a partir de estos momentos no quiero que por ahí cuando salga el programa el de mi chevy vaya a encontrar la manera de comunicarse contigo yo sé que Gualtiño ya Gualtiño ya ya va a mover contactos Gualtiño estoy abierto eso igual para los tigres le puedo decir qué tiene que hacer con Rayado y golearlo y golearlo si quiere ah tanto como golearlo sin duda tiene Rayados tiene una gran debilidad ¿cuál? ah no no quiere decirme nada Cora no va mira no va a dejar de emoción pero una gran debilidad como los magos te lo puede escribir y lo sacas hasta el domingo ándale ándale pásame la libreta por favor es verdad te lo puede escribir y la sacas el domingo o el lunes o el lunes o el lunes púenmelo aquí Cori Sordia lo grabamos si quiere púenmelo aquí aquí está el lunes mira taca sí vamos a ver vamos a ver ¿qué Cori? ¿qué? ¿lo vas a escribir o qué? ahorita no ya vámonos bueno pero por Whatsapp lo va a escribir Cori Sordia o me lo vas a mandar por Whatsapp pero un audio sí un audio más fácil sí claro tanto de Tigres como de Rayados el viernes sí señor de Tigres y de Rayados sacas para el lunes el lunes aquí lo voy a sacar claro ¿te gusta o no te gusta? y me va a pasar lo que te voy a decir en el partido del sábado me parece perfecto bueno entonces tenemos una cita Cori Sordia lunes ya con eso la evidencia bueno si me invitas a lo mejor tú eres de planta tú eres de planta profesor ¿cómo se metió presión de lunes? sí sí está contrato antes de todo no hay eso sí quieres firmar eso sí quieres firmar a ver dónde estás no hay fútbol sobre la mesa no veo grande profesor sin el profesor Raúl y Sordia lo tenemos claro ve la cantidad nos conviene sí hay que fijarlo de lunes a lunes para la comidita está bien para la comidita para la primer comidita un día a la semana nada más está fijado está fijado está fijado un día a la semana bueno de una ok es más no tenemos razón para leer todo el contrato hay confianza hay confianza somos como la época de nuestro abuelito una palabra habla de más que un papel filmado eso me gusta me gusta exactamente por andar así hartando en problemas pero bueno ya no creo esas ahí está mi firma ahí es la firma del profesor Raúl y Sordia a la firma del profesor Raúl y Sordia nada más para el 1 ahí leve 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 déjame tapar acá arriba que no se vea la cantidad es un cheque en blanco perfecto bueno contratazo mi queridísimo Gualtiño gracias por haber aceptado la invitación Gualtiño esta es tu casa gracias hermano cuando quieras te puedes dar la vuelta hermano ya sabes eres más que bienvenido estamos muy contentos todos aquí mi compadre La Palmera el profesor Raúl y Sordia que ya hasta el agua se le está yendo por otro lado bueno mi Gualtiño gracias de corazón hermano no a ti muchas gracias por la invitación y ya sabes que a la orden cuando se pueda no la gente preguntaba que si yo era hijo de Gualtiño o algo verdad yo tengo un hermano yo conozco un hermano el señor no más que Can luego lo invitaremos lo invitaremos si lo invitamos lo invitamos bueno mi Palmera bienvenido al proyecto ya sabes hermano gracias hermano de todo corazón muchísimas gracias por la tomada en cuenta te la pasaste bien aprendimos además y nos divertimos aprender del profesor y ya quedó más que claro para la producción y para la gente y hasta para nosotros que el fútbol sobre la mesa no se hace sin el profesor Raúl y Sordia profesor Raúl y Sordia y los tutores es como el chupete soso de los rayados en la época de Yobi verdad es correcto histórico otro celito otro celito ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya nos tenemos que ir se va a acabar la pila de la cámara me reporta la producción ahí ya decidió gracias gracias por acompañarnos ojalá se la haya pasado tan bien como nosotros y tenemos una cita próximo lunes aquí en fútbol sobre la mesa gracias a la producción a mi compadre La Palmera a nuestro invitado de honor Waltinho y por supuesto profesor Raúl y Sordia yo soy Peyo Maldonado el gurú deportivo que la pase bien y primeramente Dios nos vemos acá el siguiente lunes en fútbol sobre la mesa que tenga una gran semana y que sea un fantástico clásico Reggio Montano pásela bien adiós frío frío